Oh, hey, este puede ser el mío, que completamente cambie tu vida, puedes lograr cualquier cosa, arriba la vibra positiva, la diferencia será tu actitud, hacer acuerdos para el triunfo, sueña, ama, ríe, con las mañanas del 5. Y a ver, mañana es un nuevo día. Comenzamos una mañana llena de alegría, optimismo y muchas sorpresas. Eri Chavarría tiene preparado un hashtag que te hará sentirte identificado. Levántate y ejército con nosotros en nuestro miércoles saludable. Te mostraremos las aplicaciones que no le pueden faltar a mamá. Celebraremos a nuestros cumpleaños, como volver al trabajo después del embarazo, noveleros y mucho más, solo aquí, en las mañanas del 5. Muy buenos días, familia hondureña, bienvenidos a las mañanas del 5. Hola, Mariela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz de estar nuevamente con todos ustedes y en casa. Espero que estén listos y preparados para empezar este miércoles. ¡Qué rápido va la semana! Rápido. Estamos a miércoles. Mira, ombliguito de semana, de nosotras muy contentas. En esta ocasión no estará Melissa Valeriano. Le enviamos un saludo muy especial. Saludos. Y Kenneth Melado anda en una asignación especial también. Sorpresas. Pero Mariela, junto a Mariela vamos a llevarle un programa sumamente interesante con mucha información. También más adelante San Fútbol. Y por supuesto Eric Chavarría estará desde algún punto de nuestra capital. Y esperemos tenerlo aquí. ¿Mejor no? ¿Qué te parece si le hacemos una cordial invitación que se quede? Lo llamamos. Ah, se viene un buen programa. Así que usted en casa, póngase tranquilo, relajado. Porque comenzamos. No, y sobre todo Mariela que más adelante, como todos los miércoles, es saludable. Y vamos a hacer ejercicio. No te voy a poner a hacer ejercicio a vos este viernes. Gracias. Y el próximo sí te voy a poner un reto. Yo voy a hacer ejercicio, así que usted pendiente. Porque junto a Víctor, nuestro experto, le traemos una excelente rutina. Y vamos a trabajar los abdominales. Esa zona del cuerpo que siempre deseamos tener. Que cuesta mucho. Pues súper tonificada. Queremos tenerla tonificada y tal que hacer. ¿A qué hacer ejercicio para tonificar? Pero eso más adelante, nosotras nos sentamos y nos ponemos cómodas. A ver. Para comenzar los temas de este día, hoy miércoles, con buenas noticias por parte de la NASA. Y es que encuentran una de las primeras galaxias del universo. Y es una excelente noticia para la humanidad y sobre todo para el planeta Tierra. Y es que en este caso, un equipo internacional de astrónomos liderado por científicos de la Universidad de Yale en California rompió un récord cósmico. Al documentar la galaxia más lejana conocida hasta la fecha, indicó la NASA. La galaxia bautizada como EGS, por su sigla, se encuentra a 13 mil millones de años luz de la Tierra. Y todavía se puede percibir tal y como se veía cuando tenía 100 millones de años de antigüedad, detalló la agencia. Así que mira, Mariela, qué buena noticia por parte de la NASA. Si bien en las investigaciones, sobre todo para aquella información que nos pueda servir. Si en un futuro nosotros ya no podemos vivir en este planeta Tierra, que ojalá no pase nunca. Y que nosotros los humanos somos los encargados de cuidarlo. Qué increíble. Hace años atrás, podría decirte, hace, no sé, 20 años atrás, creo que el hombre no se imaginaba nunca decir que podía navegar por el universo. No sé, qué increíble, me parece de verdad increíble poder ir descubriendo cosas como lo han hecho en este momento. Y sobre todo me llama la atención que esta galaxia, mira Mariela, se ve exactamente cuando, igual que hace millones de años atrás. O sea, no ha habido ningún cambio. Increíble. Enhorabuena por este grupo de científicos y por parte de la NASA que invierten muchísimos millones en lo que Quienes mencionaba la vez pasada. Que por qué tanto dinero invertir en estas investigaciones, que por qué no lo invierten en otros, pues en otros aspectos sociales o ayudas comunitarias que lo necesitan. Pero yo le mencionaba a él que me parece muy interesante, ya que sin los estudios de la NASA, pues no se puede saber. O incluso con estos estudios podemos, se pueden desarrollar hasta, pues vacunas o algunas soluciones para enfermedades graves. Así es, así como también descubrieron hace unos años de que se podría vivir en Marte. Sí. Imagínate, qué increíble, qué increíble, interesante. Y también ya se están planeando los viajes comerciales o los vuelos comerciales dentro de unos añitos a Marte. Imagínate, voy a comprar un ticket para ir a Marte. Si quieres, debería ir ahorrando desde ya, porque me imagino que no va a ser nada barato. Nada barato, no. Entre otros temas. Bueno, y desde ya le invitamos a usted a que se conecte a nuestras redes sociales para que pueda enviar sus mensajes, sus saludos. Le recordamos, Mariela, a nuestros televidentes también la promoción que tenemos para el Día de la Madre. Facilito, mira, con su mamá se toman una fotografía viendo las mañanas del 5. ¿Qué te parece? Y la suben a nuestra página y ya participen. Así de fácil. Ay, pues invitamos a todos en casa para que lo hagan ahorita. Ahorita que están viendo el programa, hoy es el momento para que se tome esa foto. La mamá normalmente dice, ay, no me tomé foto. Pues que no se dé cuenta, usted solo habla de decir mamá. ¿Qué sorpresa? Y de sorpresa, y ahí sale. Y después va a aparecer en pantalla la mamá, ahí sí va a ser más sorpresa. Pero no importa porque ya le tomó la foto, así que no importa. Después la va a sorprender porque puede ser el ganador. Claro, este viernes, Mariela, tenemos muchas sorpresas y premios para nuestros fieles mañaneros para que ellos, por supuesto, consientan a su madre en este día tan especial. Este próximo domingo, segundo día, segundo domingo de mayo que se celebra a las madrecitas. Pero es el momento ahora de comentar la farándula. Lo bueno. ¿Estás lista? Listísima, yo siempre estoy lista para la farándula. Y usted también, me imagino que ya está lista porque unos segunditos con Mariela le contamos todos los detalles. La farándula es presentada por Actimalta, ¿Quién dijo reto? Bueno, y arrancamos a las notas del espectáculo internacional y quiero hacerte una pregunta, Mariela. ¿Estás de acuerdo con las cirugías plásticas o las cirugías estéticas? Mira, es un tema complicado, me van a odiar y me van a amar. Yo creo que sí, si hay una parte de tu cuerpo que no te gusta y la puedes mejorar y te hace sentir mejor, te eleva la autoestima, me parece que sí. Bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cada mujer es libre de hacerse algún arreglo estético para, como tú lo dijiste, lo importante es la autoestima, sentirse bien. Y si tiene acceso a ella, pues que lo haga. En este caso te cuento que Anaí también, ella está a favor de las cirugías estéticas y lo declaró abiertamente, incluso porque Anaí es una de las cantantes y actrices mexicanas que son guapísimas de nacimiento, súper guapa de nacimiento. Pero ella ha recurrido al bisturí de los cirujanos plásticos en varias ocasiones. Ella misma lo ha revelado. La ex RBD comentó que está totalmente a favor de los avances de la ciencia en cuanto a las cirugías plásticas, Mariela. Para que una mujer, como tú lo dijiste, se vea mejor. Pero hay que tener algo sumamente claro, dijo ella, y que me pareció muy acertado, y es que una cirugía plástica no va a cambiarte tu vida. Simple y sencillamente te va a hacer sentir mejor, pero uno tiene que ser auténtico y tiene que ser, pues, el mismo. Bueno, sí, pero me refiero también cuando uno dice, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con la cirugía plástica? De repente, ¿qué te digo? Un retoque en la nariz, algo que te ha molestado desde pequeña. No que sea la nariz súper falsa. Ah, no, no que cambien el rostro completamente. Por completo. Eso ya creo que es una obsesión que a muchos artistas, que es donde más hemos notado, que se cambian la nariz, se cambian la boca, se jalan, y son totalmente diferentes. Sí, mira, es que sí estoy de acuerdo con la cirugía plástica. Lo que no estoy de acuerdo es ese, el abuso de tanta gente de los medios, por ejemplo, de los famosos. Se han hecho cirugías, pero exagerada cantidad de cirugías que a la larga, una, se hacen adictos y dos, Mariela, que ponen el riesgo su vida. Así que es de tomarlo con calma y no volverse adicto a esto. Puede ser también un poco, como vos lo mencionas, un poco adictivo de alguna forma, no sé, más, como te digo, lo hemos visto más en los artistas que tienen la capacidad económica de poder hacerse muchísimas cirugías plásticas. Se retocan aquí la famosa patita de gallo, luego que la nariz un poquito, luego que la boca y así, se van haciendo muchísimas cirugías y de repente ellas no lo ven, ellas o ellos, porque también hombres que se someten a la cirugía plástica. Pero bueno, en casa queremos saber, ¿usted está de acuerdo o no estoy de acuerdo con la cirugía plástica? Estíbanos en las redes sociales para poder comentar y saber cuál es su opinión. Bueno, Anaí dice que se siente bien con los retoquitos que se ha hecho, que todavía no planea hacerse nada más, que tal vez en un futuro, cuando ya pues lo amerite por el paso de la edad. Ella fue muy criticada por los dientes, ¿se acuerda cuando se retocó? Se puso las paletas, no sé cómo se le dicen, se las hizo más grandes y se le notó mucho el cambio, que a mi parecer se ve muy bien, se ve muy bien. Se ve guapa, súper guapa y ahora está sumamente feliz con su nueva etapa de esposa. Casada, es una señora ya, es la señora Anaí. Así es, y entre otras notas, te cuento que una de las cantantes a mí mexicanas súper queridas en ese ámbito y a nivel latinoamericano también lo es, Gloria Trevi. Gloria Trevi, que está sumamente triste, mira, por una pérdida y en este caso es su mascota. Y es que, Mariela, ¿cuánto no nos ha pasado que los perritos o alguna mascota que tengamos en casa, un gatito, forma parte ya de la familia? Así es, y ella cuenta en sus redes sociales, bueno, ella comentó de que Linda, la perita se llamaba Linda, se la regaló su esposo en el 2011 cuando, te acordabas que él fue secuestrado, entonces después de que lo liberaron, él le regaló esa perrita linda a Gloria Trevi, ya casi cuatro años que estuvo con ella y fue atropellada, lamentablemente fue atropellada y murió. Y la verdad es que, como lo decís, como lo mencionas, es muy cierto, hay mascotas que llenan un espacio increíble, se convierte en un miembro de la familia y me imagino que este es el caso de Gloria Trevi. Y qué triste, qué triste, porque en lo personal a mí me encantan los perritos, a mí me encantan los perritos y me parece que tienen sentimientos. Y como ella lo mencionó, todo lo que es vida viene de Dios y regresa a él. Y ella lo mencionó también, de que está muy triste, está muy, muy triste y bueno, yo creo que todo lo que nace muere y lamentablemente... Y sobre todo que ella comenta en sus redes sociales que a muchos les pensará o sonará algo ilógico, que esté triste por la muerte del perrito, pero yo creo que los que llegan a querer tanto a sus mascotas saben lo que ya está pasando. Exactamente. Así que, bueno, las redes sociales están abiertas para que usted pueda opinar al respecto de estos temas. Y finalmente culminamos con la farándula de este día con una parejita que ya se venía... Con mi exnovio, perdón, con mi exnovio. Bueno. ¿Vas a hablar de mi exnovio? Sí, de tu exnovio, sí, que está guapísimo Mariela. Sí, yo sé, yo sé. Lo que pasa es que lo dejé porque muchos andaban atrás de él. Sí, y con Meli hemos comentado, estuvimos comentándose unas semanas atrás de esta pareja que se rumoraba muchísimo y ahora ya es completamente cierto, Bradley Cooper, que yo sé que muchas mujeres les encanta a este hombre y aquí en Honduras tiene muchísimos seguidores, así como la guapísima Irina Chaik, ex pareja de Cristiano Ronaldo. ¿Qué te parece esta combinación? Sabes que se mencionaba mucho, como lo decís, los rumores de que estaban, como todo en la farándula. Yo siempre he dicho, cuando hay un rumor es porque algo trae, cuando el río suena es porque piedras trae. Y pues se confirmó porque salió a la luz una foto donde ellos están muy juntitos, muy agarraditos, entonces ella lo está agarrando del brazo y creo que un amigo no agarra así a una amiga. Entonces, bueno, bien por ellos porque están solteros. Me encanta. Están solteros y me parece muy bien. Así es, él hace unos, bueno, un mes exactamente, coortó con su pareja de hace dos años la modelo Suki Waterhouse, que también pues está en el ámbito del modelaje, así como lo es Irina Chaik, que bueno, Irina, como todos sabemos, fue la expareja de Cristiano Ronaldo y que dieron fin a su relación después de siete años o un poquito más de siete años por motivos fuertes. Y en este caso me parece que ella ha sido una mujer muy inteligente, súper guapa, que le ha ido muy bien y sobre todo que es una mujer valiente que tomó la decisión de dejar esa relación que no le estaba, pues no le estaba trayendo nada positivo a su vida, ya que incluso dio fuertes comentarios sobre esto, lo que pasó, que fue violencia psicológica y bueno, todo el maltrato. En este caso por parte de Cristiano Ronaldo, aunque usted no lo crea y sí es seguidor de él, pues bueno, ahí me quedan mis dudas, después usted puede comentar cualquier otra cosa al respecto, pero lo que sí es que está sonando esta parejita que los dos se ven espectacularmente bello, guapísimos, talentosos, esperemos que él le dure. Sí, la verdad es que sí, están solteros y bueno, cuando no hay amor, no hay amor y si ellos dejaron sus parejas fue por una razón y que bueno que puedan encontrar el amor nuevamente. Él no me pidió permiso a mí. No. Brandi Cooper no. Sí, me acabo de enterar, pero le doy permiso, está bien, está bien. ¿Por unos días? Por unos días, sí, está bien. Bueno, excelente, estas fueron las notas del espectáculo internacional, ya sabe, están abiertas nuestras redes sociales desde ya, son completamente suyas para que usted pueda opinar. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, Mariela, nuestra primer pausa de este día, pero regresamos con mucho más, no le cambie, que ya volvemos. La parámbula fue presentada por Actimalta, ¿Quién dijo reto? Cuando regresemos conocerás las condiciones del clima para este miércoles y un fanático de la Guerra de las Galaxias es el protagonista de nuestro video tendencia. No te despegues de las mañanas del 5. Bueno, ya estamos de regreso con mucho más en las mañanas del 5. Espero que usted la esté pasando súper bien, disfrutando de ese ombliguito de semana. Yo les tengo una receta de un alimento muy especial para perro. Y anote, porque va a necesitar maíz, harina de soya, harina de hueso. Va a necesitar también grasa animal, arroz cervecero, sal, arveja deshidratada y zanahoria deshidratada. Todo mezclado con amor en cantidades óptimas. Obtendremos un alimento completo, balanceado y nutritivo. ¿Ven? No es tan fácil preparar lo que su perro necesita. Por eso, dale una alimentación completa y balanceada con Dog Chow. Y fortalecerás su organismo para minimizar el riesgo de enfermedades. Recordemos que él es parte de tu familia. Y bueno, continuamos por acá. Y estoy lista para ver todos sus comentarios en las redes sociales. Por acá nos vamos a la fanpage de las mañanas del 5. Por acá, Belki Celaya, que ya subió su foto. Dice, quiero participar, ella es lo más bello, la amo a mi madre. Belki ya está participando. Muy bien, y en el fondo sale Kenneth. Ahí está, en otro programa. Por acá tenemos a Neymar. Dice, ¿quién cree que ganará hoy, mañaneros? Pues, a ver. Karen Yurdina López Ramos. Dice, hola, buenos días. Mañanas del 5 les saludo desde San Pedro Sula, Cofradía. Los veo todos los días. Saludos hasta San Pedro. Cómo extraño San Pedro. Saludos a todos ustedes por allá. A ver, por acá, Arely Orellana Díaz. Dice, buenos días, mañaneros. Salúdenme a mi querida abuela, dice María Santos Espinosa, que hoy cumple 90 años. ¡Wow! Saludos a su abuelita que cumple 90 años. Hasta la Empira Morazán, dice. Los besos bañaneros. A ver, por acá, Yesenia Salazar. Dice, hola amigos de las mañanas del 5. Los saludo desde El Progreso. Quiero que envíen un saludo a mis hermanos hasta Houston, Texas. A mi madre Yesenia, a mis sobrinos Oscar y Brittany. A mi cuñada Vanessa. También un saludo para Loren y Chepe. Saludo hecho ya. Por acá, seguimos con Daniel Díaz. Me gusta su programa. Saludos a todos. Saludos, Daniel. A ver, continuamos por acá. Otra foto que nos ha subido. A ver, es Lori Thomas. Dice, un saludo a mi madre Sabrina y a mi hijo. Hasta la bella isla de Guanaja, Islas de la Bahía. Saludos, saludos hasta por allá. Qué rico. Seguramente el clima está delicioso para ella. Saludos a todos. También continuamos con Jessica Flores. Hola chicos, buen día. Bendecido miércoles. Quiero que saluden a Cintia Flores, ya que hoy está de cumpleaños de parte de su tutis, dice. Su pedacito de corazón. Les saludo desde la hermosa ciudad de Los Orzales, nuestra bella San Pedro Sula. Saludos. Yo me uno, Mariela, para seguir leyendo los mensajes de nuestros televidentes. Y por acá nos escribe Leonor Monge. Bueno, y nos está enviando, pues, un mensaje por acá. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente de las mañanas del 5. A todos los que están ahí en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por estar pendientes. Y por acá nos escribe Gatita Linda. Mira, bueno, un saludo para toda la gente de San Pedro Sula. Saludos. Saludos para todos. Qué linda la gente de San Pedro Sula. Me cae tan bien esa gente. No sé, es humilde. ¿Por qué será? No sé, no sé, no sé. Me encanta, me caen tan bien. Y también nos escribe por acá David, David, Edgardo Sánchez. Estamos en feria, de feria en Cofradía Cortés. Bueno, están completamente invitados. Mira, vamos a ver la fecha. A ver. Del 1 de mayo al 7 de junio del 2015, la feria Isidra en Cofradía. Así que todos invitados quienes están cerca para que puedan ir a disfrutar. Mira qué cosa más bella. Qué bella. Dos muñecos. Vallejos Sarkia dice, un saludo para mis hijos bellos. Qué cosa más linda. Me los como. Así es. Y por acá Graciela Funes. Quiero que feliciten a mi hermano Mauricio Funes hasta la ceiba por su cumpleaños. Así que un abrazo a Mauricio Funes. Felicidades. Hasta la bella ceibita por su cumpleaños el día de hoy. Y ahora nos vamos a Tendencias, así que pendientes. Hola Mariela. ¿Cómo estás? Muy bien. Excelente, alegre, contento, feliz ya de estar acá. Listo, las mañanas del 5. Prebarle alegría, información y entretenimiento a la gente. Y estoy muy contento porque mucha gente habló ayer sobre el triunfo de nosotros los hombres. Sobre Melisa y sobre Lore. No, en serio, mucha gente me convirtió. Felicito, ustedes sacan la casta. Ustedes son grandes, gracias por eso. Hasta mujeres. Sammy, ¿te sentís bien? Me siento muy bien. Ok, no te voy a decir nada. También me siento Mariela que hoy te traigo dos videos. A ver. Que son Tendencias realmente. Y la expectativa, Mariela, la expectativa es tan grande, es tan grande que de Star Wars, por la nueva película que se va a estrenar a finales de este año, es tan grande que la gente empieza a sacar videos referentes al tema. Y esos son los videos que hoy tengo, Mariela. Vamos a ver. ¿Quieren ver? Vamos a ver el primero. Aquí está este, miren. Increíble lo que hace este individuo, este hombre con una pelota y con una gaita haciendo un malabarismo y tocando el tema de Star Wars. Mirá, y tira fuego y todo. Y saca fuego. Mirá en el sombrero. Qué increíble, mirá, tira fuego y todo, Dios. Estar tocando la gaita, haciendo equilibrio, tirando, oiga. Bueno, el atuendo de él está basado en uno de los nuevos droides que están, que van a aparecer en esta nueva película que se va a estrenar a finales de este año, que se llama el resurgir de la fuerza, resurrección de la fuerza, y este es el otro que realmente la creatividad de la gente con los Legos es impresionante, con los Legos puedes hacer lo que sea. Y mirá lo que hicieron estos jóvenes con Legos. Es increíble los fans de esta película, es increíble, todas las edades. Todo lo que cubre es una de las películas de las sagas más, no sé, más increíbles de la historia del cine. Y han hecho esta nave con Legos, solo la hicieron para eso. ¡No! Hicieron una de las naves de Star Wars solo para eso, para... Mira. Para hacerla estrellada. Impresionante, de verdad, o sea... Solo me pongo a pensar en el tiempo que llevaron en armarlo para hacer esto. ¿Sabes cuánto tiempo? Ahí está Darth Vader. Tendieron que invertir para que... Cada uno de los personajes, ah, sí, para... Para que entre en microsegundos. ¡Mirá! ¡Mirá! Primero fue en super slow motioning, después... No, pero seguramente la persona que lo hizo es... O las personas, porque me atrevo a decir que no solo fue una. El tiempo que... Que la fuerza te acompañe siempre. El tiempo que invirtieron es porque de verdad que son fans, son fanáticos. Sí. Y esto no... Uno dice, ¡Ay, no! Tanto tiempo para que lo tiraran, pero... Bueno, han aparecido tantos memes, por ejemplo, referente a esta película que... Ah, hay actores famosos que lloraron por ver el tráiler nuevo de la película. ¡Wow! Y un meme de un niño que está frente a la computadora y le pregunta a la mamá, ¿Y tu papá, no sé, solo vio el tráiler de esa película y se fue a llorar al baño? Uno de ellos es nuestro compañero productor de Milson Díaz. Es cierto. Ama, idolatra... Venera. Venera a Star Wars. Vive para Star Wars. Vive para Star Wars. ¿Qué te parecieron los videos? Muy bueno, muy bueno. El segundo es como impresionante, pero ¡Ay, por qué hicieron eso! Sí. Pero el primero realmente... No quiero ver otra vez el primero. A ver, vamos de primero. Miremos el primero para despedirlo, por favor. Hace como... Toca, mira, toca la marcha imperial y el otro tema oficial de Star Wars. Vamos a ver. Y lo toca bien, o sea, si escuchas... Está súper bien y haciendo el equilibrio, ¡Ay, no! Vamos a poner, sí. Y lo peor que está sobre la estrella de la muerte, la pelota en la que está, es como una réplica de la estrella de la muerte, que es donde reside Darth Vader y todos los malvados de la saga. Vamos a ver el video para que usted lo vea y lo disfrute, ¿verdad? El de la gaita, donde está tocando la gaita y sale fuego. Ahí está. Ve la cámara todavía, ve la cámara y sigue. Sí, está... O sea, la forma en que está vestido es de un nuevo drogue que se llama BB-A. Sí, sí. Ajá. Y tira. Y tira fuego. No sé, no sé cómo es que tira el fuego la gaita, pero... No, increíble, está muy bueno, está muy bueno. La gaita escocesa. Bueno, ahí está el video de tendencias, ¿te gustó? Me encantó, me encantó. ¿Eso mucho? El primero y el segundo dije, ¡Ay, no! ¿Por qué lo tiraron? No, ¿cuánto tiempo? Te lo hubieran regalado. No, me lo hubieran regalado para yo regalarse al compañero Milsson. Sí, verdad, sí. Bueno, acá hay un montón... Acá en Televisentro hay un montón de fanáticos de Star Wars. Pero un montón. ¿Y tanto tiempo? ¿Cuánta gente? Pues hablando de pequeños, adolescentes, señores, adultos... Sí, se ha ido heredando eso. O sea, por otro lado, te digo que es una de las sagas más increíbles de la historia. No solamente por lo que generó en el cine, en el mundo del cine, sino que también la cultura que creó después de Star Wars. Hay un antes y un después de Star Wars. Así que por eso hasta el 4 de mayo se celebró el Día de Star Wars. Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero no nos dieron feriado nosotros. Despedimos de las tendencias de hoy, las mañanas del 5. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Cuando regresemos te invitamos a que te pongas de pie y ejercites tu cuerpo con nosotros. En unos minutos estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de regreso con más en las mañanas del 5. Hoy contamos con una invitada sumamente especial, Jessica Calderón. ¿Cómo está? Bueno, Díaz junto a Mariela vamos a tocar el tema ¿Cómo vencer el temor al fracaso? Muchas personas en la vida pues se cierran las puertas y se quedan en un como una oscuridad total y no logran salir de estos temores, no logran salir de un fracaso. Exacto. Me encanta estar aquí con ustedes esta mañana compartiendo este tema que es fundamental. Y yo quiero contarles que hay dos hechos que tenemos que tener claros en relación al fracaso. El primero de ellos, a nadie le gusta fracasar. Definitivamente. Cierto, ¿no? Ese es el primero. Y el segundo de ellos es, y esto es muy muy importante, si no aprendemos a fracasar, nunca vamos a aprender a tener éxito. Bueno, así que se imaginan ustedes, estamos en una disyuntiva, tengo que aprender a fracasar, pero no me gusta. ¿Y por qué no me gusta aprender a fracasar? El fracaso, ¿por qué no me gusta? Yo quiero que me cuenten ustedes las experiencias. Cuando hemos tenido fracasos, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? No nos sentimos bien, nos duele, nos sentimos avergonzados y generalmente lo que hacemos con el fracaso es que lo ocultamos. Tratamos de olvidarlo. Ahora, ¿por qué dije yo que el fracaso es una parte vital para nuestro éxito? Porque todo lo que hemos aprendido en la vida, todo absolutamente lo hemos aprendido a través de prueba y error. Es decir, a través de fracasos, ¿cierto? Y yo quiero contarles, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en un bebé. Pensemos en un bebé. ¿Cómo aprende el bebé a caminar? Bueno, se levanta, se cae y en esa etapa está. Se levanta, se cae, se levanta. Va a gatear. Va a gatear y va a probar, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿será que alguien se burla del bebé? Cuando se cae, nos burlamos y decimos, uy, qué feo camina. ¿Verdad que no? No. No, no lo hacemos porque entendemos que el bebé así va a aprender. ¿Cómo aprendemos a hablar, por ejemplo? Aprendemos probando y me sale mal, balbuceando, ¿cierto? Y, pero nadie se burla tampoco del bebé, ¿cierto? ¿Cómo aprendemos a leer? ¿Cómo aprendemos a andar en bicicleta? ¿Cómo aprendemos todo lo que hemos aprendido en la vida? Lo hemos hecho probando, corrigiendo, fracasando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en la vida en que ya no nos gusta fracasar. ¿Por qué? Principalmente porque cuando estamos creciendo en nuestro proceso formativo, de repente alguien se burla de nosotros cuando hemos fracasado, ¿cierto? ¿Y cómo nos sentimos? Nos sentimos ridículos, nos sentimos, ¿sabes qué? Ya no me gustó esto. Quizás ustedes recuerden alguna vez en su vida escolar o con sus padres que trataron de hacer algo y no salió y la gente se burló. Entonces empezamos a desarrollar este mecanismo de defensa. Y ese mecanismo me dice, fracasar es malo. Luego cuando yo voy creciendo en la vida, entonces, ¿qué voy viendo? Estoy arriesgando más cada vez que fracaso. De repente no es lo mismo equivocarme en una cosa pequeña que, por ejemplo, en mi trabajo, donde yo voy a poner en riesgo lo que estoy haciendo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué empiezo a pensar? Fracasar es malo. Fracasar es malo y me voy a esforzar por no fracasar. Pero es que también en muchas ocasiones me parece que la autoestima juega un rol muy importante. Claro. Porque, por ejemplo, un adolescente no va a reaccionar de la misma forma que una persona adulta, por ejemplo. Entonces, desde la infancia, una persona, un niño, en este caso, siente, bueno, la sensación de fracasar es mala y vuelve a sus... El padre también es importante, quiero mencionar al padre. Juega también un rol importante porque si el niño o el adolescente tiene un fracaso, entonces siente eso que es malo, que es ridículo, que es feo, que se siente mal, se siente triste. Claro, claro. Y eso no lo cambia para otra experiencia, entonces se queda solo con lo malo. Sí, se queda solo con lo malo. De buen punto ese que menciona Mariela, porque en este caso, entonces, los padres, como tú lo dijiste, juegan un papel sumamente importante en decirle al niño o trabajar junto al niño para superar ese fracaso o esa pérdida. En este caso, si los niños incluso hasta cuando hacen su grupito de fútbol y pierden, no les gusta, a nadie le gusta perder. Ah, no, no les gusta, no les gusta perder. Y es el niño que se convierte en adulto, que trae esa sensación cuando ya se convierte en adulto. Claro, claro. Entonces, ahí es el proceso de formación de parte de los padres en sacar lo positivo de ese fracaso. Así es. Y qué bueno que lo mencionan porque casualmente viene el Día de la Madre y realmente lo que sucede es que hemos sido condicionados toda nuestra vida a ver el fracaso así. Entonces, cuando uno tiene hijos, yo en mi caso, que soy madre, yo tengo mucho cuidado en cómo manejo, el punto que tú mencionaste, que es la autoestima, porque yo puedo dañar a un niño. Bueno, hay que recalcar que esto va sucediendo gradualmente. Al principio, a mí no me da miedo fracasar. O sea, cuando el niño está chiquito, tú ves que el niño comete errores. Y sabes, el niño no tiene desarrollado un mecanismo de autojuzgarse. Nosotros sí lo tenemos desarrollado. Entonces, cuando el niño comete un error, tú vas a ver. Por ejemplo, el niño está jugando con un videojuego y el juego no le sale, ¿verdad? Se enoja y de repente lo tira y dice, este videojuego no sirve. Pero cuando nosotros como adultos nos pasa eso, ¿qué decimos? No decimos lo mismo. Decimos, yo no sirvo. Yo no sirvo para jugar esto. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy personalizando el fracaso. Y cuando lo personalizo y lo hago parte de mí, ya no me gusta hacerlo. Entonces, lo que tú mencionabas, como madres y como padres también, pero ya en ocasión del Día de la Madre, tengamos ese cuidado con nuestros niños. Porque tenemos que formarlos cuidando. Ojo, no es que le vamos a decir, no fracases. Ni lo vamos a cuidar y evitar todas las posibilidades de fracaso. Porque ya explicamos que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Cuando yo entiendo que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje, empiezo a dejar de tenerle miedo. Y eso entonces es un punto de vista por parte de las personas que ya estamos adultos, verlo como un proceso de aprendizaje. Exacto. ¿Qué sucede? Y como usted lo acaba de mencionar, Jessica, que se acerca el Día de la Madre y estamos celebrando a ese ser tan amado y tan querido. Esas madres que son madres solteras, que han fracasado en un matrimonio. ¿Cómo logran superar esa situación tan difícil? Bueno, ahí estamos hablando de otro caso que es diferente, ¿no? Porque de repente el fracaso involucra a otras personas. Y aquí, bueno, lamentablemente, pues aprendimos que hay ciertas situaciones o relaciones que me van a dañar y me van a doler. Pero yo les quiero decir, las cosas malas le suceden a todas las personas, lamentablemente. Pero yo puedo aprender a sacar de estas cosas malas algunas cosas buenas. Y así como hemos visto madres que lamentablemente han pasado por estas situaciones, muchas de ellas se han superado y han salido adelante y de repente han emprendido, ¿sabes? Hay veces, hay casos, por ejemplo, de madres que quizás no un divorcio, pero han perdido a su esposo, ¿verdad? En un accidente o algo así. Y de repente ellas dicen, wow, esto me dolió mucho, pero yo voy a salir adelante. Y ponen una empresa, desarrollan a los hijos y salen adelante. Entonces, yo creo que lo más importante es no quedarnos en ese agujero pensando, fracasé, no funciono, no sirvo. Eso es lo que te daña. La parte de autojuzgarte, la parte de sentirte como un fracaso. Quiero recalcar que todos, 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 todos cometemos errores. Es más, si tuviéramos la oportunidad de platicar con personas sumamente exitosas, nos vamos a dar cuenta que son exitosas por todos esos errores que cometieron. De hecho, si queremos ser exitosos en algún campo de la vida, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Empezar a trabajar lo más rápido que se pueda, cometer los más errores que se pueda, lo más rápido posible, porque vas a aprender mucho más. Excelente, y tenemos una dinámica. Sí, vamos a hacer un ejemplo rápido, solo que tenemos que estar paraditas. Ok, ok. Nos paramos. Y quiero que veamos en esta dinámica es hacer malabares. Son unas pelotitas. Entonces, lo que vamos a observar aquí rápidamente es cómo es el verdadero proceso de aprendizaje. Yo no les voy a decir cómo hacerlo, yo quiero que ustedes experimenten cómo puedo hacer para mantener esas pelotitas en el aire. Sí, ¿verdad? Vamos a hacerlo una vez y luego vamos a sacar a ver alguna lección aprendida. Constante. No hemos practicado, yo creo que no soy... Si ustedes ven en los retos, pues no me va tan bien. Entonces, voy a intentarlo y bueno, de eso se trata. Eso que acabas de decir es importantísimo, porque a veces ni siquiera queremos intentarlo. Porque pensamos, no lo voy a hacer bien. Ah, no, no lo voy a hacer bien. Entonces, déjame, 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 hagámoslo, hagámoslo. ¿Qué les parece? Ok, vamos a ver, vamos a ver. ¿Yo primero? Ok. Sí, sí. Ok, muy bien. No, no se pudo. Vamos a ver en este. Vamos a ver cómo me va. Bien, muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Ok, yo creo que tenemos a alguien... Ok, ya, se me puedo. Entonces, fíjense, yo quiero decirles, volaron por todo el estudio. Quiero decirles, ¿qué aprenden de hacerlo la primera vez? De hacerlo la primera vez. Ahora lo están haciendo por primera vez. ¿Qué aprendieron ahorita? Que tengo mala coordinación. Ok, mi coordinación, ojo, ahí estamos personalizando. Fíjate lo que acabas de decir. Tengo mala coordinación. ¿Por qué no lo cambiamos a, en este momento no sé cómo hacerlo? Tengo que practicar. Es diferente. Probablemente ahorita no es que yo sea una persona mal coordinada, sino que no lo he practicado lo suficiente como para desarrollar esa habilidad. No sé si quieres probar. Buen término, está bien. Bueno, con dos es fácil. Ok, veamos otra vez. Me dice, fíjense ustedes cómo nosotros tenemos la tendencia a disminuirnos. Me dice, bueno, con dos es fácil. ¿Qué es eso? Fíjate. Ya nos estamos limitando. Nos estamos limitando. Sí. Y realmente hacerlo con dos es un paso para hacerlo con tres. Ah, es cierto. Entonces de repente ahorita aprendimos, ok, no me sale con tres, pero sí lo puedo hacer con dos. Y voy a empezar con este paso. Cuando el paso dos lo dominen, entonces vamos con el tres. Entonces, si se fijan, así yo voy detectando esos patrones y voy diciendo, ¿sabes qué? Ahora lo puedo hacer mejor. No sé si aprendiste algo. Por supuesto, siento que necesito más concentración. Entonces le voy a concentrar un poquito más para poder hacerlo. Ok, entonces aquí también vamos detectando, fracasé, pero aprendí. Y ese es el punto importante, aprendí que necesito más concentración. Entonces de repente si yo me pongo en un cuarto cerrado y lo empiezo a hacer muchas veces, muchas veces, muchas veces, eventualmente va a ser muy fácil. Sí, claro. Entonces, ¿qué les pareció la dinámica? Me encantó, cambiando cierta forma de ver las cosas, cierta palabra. Qué fácil. Si uno mismo lo dice, se lo cree y así empieza a cambiarlo. Y sobre todo que por naturaleza el ser humano, Jessica, se limita a muchas de las cosas. Y a veces no sabemos o no creemos que podemos ser capaces de realizar muchísimas cosas hasta que lo hacemos, nos proponemos y lo logramos. Hasta que nos proponemos, lo logramos y dejamos de tenerle miedo a fracasarse. Si estamos pensando, ay, me van a ver, me van a ver, voy a tirar las pelotitas, me van a ver, entonces eso nos va a atraer más, voy a estar pensando en mí, no voy a querer hacerlo. Y hasta ahí no me llego. Quiero decirles que yo trabajo mucho con aspirantes a empresarios. Y una de las razones por las que la gente no quiere poner sus empresas o hay veces ponen su empresa una vez y no le fue bien y dicen, yo no sirvo para esto, es porque no han aprendido que el fracaso es parte del proceso. Igual, en cualquier campo laboral, hay veces decimos, voy a experimentar algo nuevo, me va mal una vez y ¿qué decimos? No puedo, no sirvo para esto. Entonces, por eso es tan importante comprender el papel que el fracaso juega en nuestro desarrollo. ¿Qué les parece? No, me encantó, de verdad que sí es muy importante porque a veces por un fracaso nos limitamos a hacer muchísimas cosas en nuestra vida, en lo personal, en lo laboral y de verdad que me encanta poder cambiar, empezar a cambiar. Usted en casa le invito también a que empiece a cambiar así como lo hacemos nosotros, paso a paso, paso a paso. Paso a paso. Y yo no sé si puedo terminar con otro, un ejercicio que les va a ayudar mucho. Claro que sí. Yo quiero contarles que nosotros los seres humanos aprendemos de dos formas, por repetición constante o cuando hemos tenido una experiencia fuerte que nos impresionó tanto, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, hay gente que de repente la despidieron, entonces eso fue un fracaso, pero dice, wow, este shock fue tan grande que yo voy a superarme y eso es una forma de aprender. Pero no queremos pasar a experiencias malas, entonces podemos usar la otra que es repetición constante. Entonces yo quiero contarles que nosotros podemos utilizar, esta es una hojita normal cuadrada y tiene una declaración, una declaración que si usted la está leyendo todos los días, usted se va a acordar que, esta es la mía, ¿verdad? Bueno, pero le voy a regalar una para que hagan su propia declaración en privado. Pero quiero contarles que usted toma esta declaración, la coloca en un lugar para que usted la pueda estar leyendo todas las mañanas y ¿qué cree que va a pasar? Que usted se va a ir grabando esto en la cabeza. Rápidamente solo les leo mi declaración, rapidito, para que usted tome ideas de lo que puede colocar usted ahí. Yo coloqué aquí, mi declaración personal. No me dejaré vencer, nací para crecer y crear, para impactar la vida de muchas personas. En el camino tendré fracasos, pero haré todo lo posible por levantarme y volver a intentar, porque cada fracaso me llevará al éxito. ¿Qué les parece? Excelentes palabras. Sin duda alguna, todos los seres humanos entonces debemos de regirnos bajo esa declaración que día a día nos va a ayudar a ser mejores y a traer esa vibra positiva en nuestro barco, nuestros seres queridos, con nuestras amistades, nuestros equipos de trabajo. Es algo similar como lo que hacemos a principio de año o que tenemos la costumbre de muchísimas personas, nuestros propósitos de año nuevo. Y vamos tachando y nos sentimos tan satisfechos de que vamos ya a esta altura del año, ya en este mes de mayo y ya vamos cumpliendo algunos de los propósitos que nos pusimos. No, y lo más importante, por ejemplo, lo que mencionas de los propósitos, si no va de acuerdo a lo que usted tenía planeado, pero no decir, bueno, ya me voy una trazada, no, ya no, ya no, mejor no, más de otro año. No, y vamos apenas en mayo, poniendo el ejemplo que acabas de mencionar. Así que siempre sacar lo positivo del fracaso, nunca quedarse en el fracaso. No, no personalicemos el fracaso, no digamos, yo no sirvo, yo no sirvo para esto, yo ya no lo vuelvo a hacer, ya esto ya no es para mí. No, no hagamos eso. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Digamos, en esta ocasión no me salió bien. Y como dije yo, su declaración, téngala en un lugar donde usted la pueda leer todos los días y donde usted se sienta motivado. Porque lo que tú dijiste de que a veces lo hacemos a principio de año, ¿por qué hacerlo a principio de año solamente? Hagámoslo todos los días, leamos todos los días estas cosas que me van a ayudar a llegar a donde yo quiero llegar. Entonces tenemos una tareita nosotras, Mariela, y también espero que usted en casa pues escriba su declaración y todos los días la lea y la tenga presente. Y no solamente leerla, sino que poner en práctica todas esas vibras positivas alrededor de ella. Así es. Muchísimas gracias a Jessica Calderón. Estoy completamente segura, estamos seguras de que todos estos consejos suyos serán de muchísima utilidad para todos nuestros televidentes de la mañana del 5 este día. De hecho, le hacemos una cordial invitación para que en otra ocasión pueda venir. Ah, la próxima les habla del éxito. Ah, el fracaso y el éxito son las dos caras de la moneda. Sí, excelente. Y bueno, y ahora nos trasladamos con Sammy, que está conectado en nuestras redes sociales. Bueno, excelente, excelente el mensaje. Así que espero que lo hayan tomado en cuenta en su casa y no le tengan miedo al fracaso. Es más, la gente ya en las redes sociales ya se empezaron a comentar al respecto. Por ejemplo, Marce Muñoz dice, miedo al fracaso, este es un video que me ayudó mucho a mí. Trata de que las personas nos ven peligrosas y vamos a ser exitosas. Es un video, se llama Cuando te digan tú no puedes, mira este video. Ahí está, para que usted lo busque. Giselle Calleja dice, una sopita para Chepe, que te mejores. El día del trabajador faltaron los hijos de Kenneth. Y Eric dice, extraño las locuras de Chepe que hicieron a Meli y Kenneth. Bueno, Kenneth tiene una asignación ya más adelante, vamos a saber de él. Y bueno, y Melisa tiene alguna actividad personal. Vamos con Norman, dice Norman Arturo. Buenos días chicos, muy buen programa, los miro todos los días. Saludos a Melisa y Loren. Kelly Lucía Erazo, buenos días, saludos a mi mamá hermosa que la amo mucho. Melisa se te extraña cuando no estás al aire. Jorge, José Cardenas Maldonado, hola, muy buenos días mañaneros. Lorenzo Bella y si me gustaría que me cantara las mañanitas ya que estoy de cumpleaños hoy. Por favor, José Cardenas, que no cante, Loren. Loren, si quieres un regalo de cumpleaños que no te cante, Loren. Solo que te salude nada más. Feliz cumpleaños. Vela Bonilla dice, mi madre linda. Ahí está la mamá. Ey, recuerden, envíen su selfie viendo el programa con su mamá para que ustedes estén participando. Hay muchos premios que habrán este viernes para el día de la madre, para celebrar el día de la madre. Esta foto me gusta bastante. Janet Castro dice, Sebastián y Camila. Adoro a mi hijo y a su amiguita. Vean esta foto. Qué lindo, los dos agarraditos de la mano, felices, contentos. Hermosa la inocencia de los niños. Catherine Portillo Dominguez, hola, lindo día. Quiero participar y mandar un saludo a mi mamá. A su yapa Dominguez que la amo con todo por ser el mes de la madre. Sino porque de verdad la amo, dice. Pero Catherine tiene que mandar la foto suya con su mamá viendo el programa para que pueda participar. Dice Reyes, hola chicos. Salúdenme a mi hermanita Angélica Reyes que está mirando el programa. Saludos para ella. Ámbar Álvarez, hola chicos. De la mañana del 5, saludos a Loren y a Melisa Valeriano. Dice Ámbar, gracias. Ámbar, un abrazo y un beso para usted. Y gracias por estar viendo el programa. Escríbanos a nuestra fanpage que es las mañanas del 5 para que puedan interactuar con nosotros. Leonardo Manueles, feliz día chicos, bendiciones. Quiero que Loren me mande un beso. Se les quiere. Hola, un saludo a todos mis mañaneros. Favoritos saludos desde San Pedro Sula, dice Carlita Arita. Bueno, usted siga nos escribiendo a nuestra fanpage las mañanas del 5. Vamos inmediatamente con Loren Mercadal que tiene información sobre el estado del tiempo para ver cómo va a estar el clima en las ciudades más importantes de nuestro país. El estado del tiempo es presentado por Lipton. Vive el optimismo natural. Y estamos en Ombliguito de la Semana, hoy miércoles 6 de mayo del año 2015. Yo estoy lista para brindarle toda la información climatológica en las principales ciudades de nuestro hermoso país. Y para quienes estamos aquí en la capital, en Tegucigalpa, la temperatura para este día estará oscilando entre los 18 grados centígrados, como una temperatura mínima, pero nos vamos a una máxima de 27 grados centígrados. Observamos que hay cielos parcialmente nublados para nuestra capital. Y atención, y tome las medidas de prevención necesarias, porque hay probabilidad de lluvias por horas ya de la tarde, noche, sobre todo para aquellas personas que viven en zonas de alto riesgo. Ahora nos vamos a trasladar hacia la zona norte de nuestro país, específicamente a la bella ciudad de San Pedro Sula. Importante saber también cómo estará el clima en la capital industrial. Pues les informo que para San Pedro Sula se registra una temperatura mínima de 19 grados centígrados. Nos vamos con una máxima de 34 grados centígrados. Igualmente hay cielos parcialmente nublados. Igual se registra probabilidad de lluvia por horas de la tarde y ya entrando la noche hacia la zona de San Pedro Sula. Y aprovecho para enviarle un fuerte saludo a toda la gente hermosa que siempre está pendiente de la señal del canal 5 y por supuesto de las mañanas del 5 y aquellos también que siempre están interactuando en las redes sociales. Un abrazo, besos para toda la gente de San Pedro Sula. Pero ahora nos vamos a trasladar a Ceivita la Bella, otro lugar característico, hermoso de nuestro país, con mucho turismo, con gente súper alegre, la comida deliciosa. Así que un saludo enorme para toda la gente de la ceiba. Les informo la temperatura por allá, pues un clima sumamente agradable. Una mínima se registra de 22 grados centígrados y nos vamos a una máxima para la ceiba de 29 grados centígrados. Hay cielos nublados para la ceiba, no hay probabilidad de lluvias. Sin embargo, hay que tomar las medidas de prevención necesarias por cualquier chubasco que se pueda presentar por horas de la tarde-noche. Y trasladémonos ahora a otra zona también hermosísima de nuestro país y que todos los hondureños nos sentimos orgullosos. Y les hablo de las bellas islas de la Bahía, específicamente en este caso de la bella isla de Roatán, que registra temperaturas sumamente agradables para toda la gente que está disfrutando de esas playas cristalinas. Y de esta hermosa zona turística, 27 grados centígrados es la temperatura mínima y nos vamos con una máxima de 28 grados centígrados. Si observamos, los cielos están despejados para este día en la isla de Roatán. Aprovecho a enviarle un saludo enorme a nuestros amigos que están por allá trabajando arduamente en el turismo de nuestro país. Y nos vamos ahora para Amapala, el sur del país que ha sido fuertemente afectado por estos temporales. Les informo que la temperatura por allá estará oscilando en una mínima de 29 grados centígrados. Y nos vamos a una máxima de 33 grados centígrados. O sea, observan cielos despejados para este día. Sin embargo, no hay que bajar la guardia y estar sumamente atento a todo lo que indique Copeco, sobre todo para aquellas zonas de alto riesgo en el sur de nuestro país. Y finalmente nos vamos ya ahora hacia la zona occidental, específicamente la bella ciudad de Santa Rosa de Copán, que en lo personal, pues es uno de los lugares que a mí más me encantan de nuestro país. Tenemos muchos lugares bellos, pero este es uno de los más lindos y que todos tenemos la obligación de conocerlo y sobre todo de sentirnos muy orgullosos. Santa Rosa de Copán tendrá una temperatura mínima de 17 y nos vamos hacia una máxima temperatura de 31 grados centígrados. Allá sí hay cielos parcialmente nublados o se registran cielos parcialmente nublados. Y también existe la probabilidad de lluvias ya por horas de la tarde-noche para la zona occidental de nuestro país. Así que esa fue la información climatológica para hoy miércoles. Usted no le cambie, continúe disfrutando con las mañanas del 5. Nos vamos a una breve pausa comercial, pero regresamos con mucho más. El Estado del Tiempo fue presentado por Lipton. Vive el optimismo natural. Al regresar llegan los más adorables, únicos y traviesos, Toñito, Nanito y Meli. Y cómo regresar al trabajo después del embarazo. En unos minutos estamos de vuelta. ¡Hola, niños! ¡Hola, Meli! ¡Hola, Meli! ¡Muy bien! ¡Y cuándo un chiste! Mírenme, viene una muchacha y le dice un hombre. Oye, ¿cómo te llamas? No soy ni el ayer, ni soy el mañana. Y no entiendo, sí, me llamo Eloy. ¡No! ¿Elloy? ¡Sí! ¡Elloy! Sí, a ver. Le dice, a mí me gusta la gasolina. Bueno, puedes cantar algo más productivo, le dice. Bueno, le dice, a ella le gusta la mezcla de hidrocarburos derivados del petróleo. No, la vez pasada estaba Juancito en clase y le pregunta a la maestra. A ver, ¿cuál es su nivel de inglés? Y él le dice, avanzado. Muy bien. ¿Cómo se dice el lugar en inglés? Place, maestra, qué fácil. Excelente. Ahora, úsalo en una frase. Quiero comprar un PlayStation. ¡Yo también quiero un PlayStation! ¡Yo también! ¡Adiós! ¡Adiós! Estos chiquitines que nos hacen reír siempre. Y bueno, ya se encuentra con nosotros el simpático presentador, Eric Chavarría. Buenos días, Eric. ¿Cómo estás? ¡Hola! Hola, hola a todos. Qué gusto saludarles hoy desde el estudio de las Mañanas del Cinco. Comenzaré por decirle a la producción que quite esa canción. Ya, gracias. Bien, comienzo este pequeño fragmento dedicado a la pasada, recitando una famosa frase que reza, madre, sólo hay una, porque las madres son lo más valioso que muchos seres humanos tenemos. ¿Por qué hoy no hablar de ella y decir y presumir cómo es su mamá? Comenzaré por hablar de la mía. Mi mamá es resentida, le encantan las novelas, no le gusta que se pare uno después de que trapea, le encanta... Mire, tiene algo peculiar, cada vez que va a un cumpleaños o a una boda, está pero ojo al Cristo por los adornos de los centros de mesa y los pone todo en la división. Un abrazo para usted, madre bella, hermosa Sandra Bustillo, que es mi mamá y la suya como es. Mi mamá es... ¡Woohoo! ¡En el hashtag de hoy y en la pasada! Seguimos hablando de nuestras madretitas. ¡Te amo, mami! Y le preguntamos a nuestros hijos e hijas. ¿Cómo? 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 ¿Es tu mamá? ¡Mi mamá es! ¿Estoy con mi amigo? ¡Gregorio González! ¡Mi mamá es! Es encachimbada, enojada, es resentida. ¿En serio? Sí. Doña Rosa, mi mamá es... Mi mamá es muy responsable, muy aseada, es una señora que nunca se le olvida nada. ¿A ver si no? Nunca. Ella siempre está pendiente de todo. Vanessa, mi mamá es... Una señora súper celosa, bastante estricta, muy enojada, le molesta que uno llegue tarde, que se levante tarde, no le gustan los relajos, los desastres, pero súper inteligente, le fascinan las tortillas de maíz. Gaby, mi mamá es... Mi mamá es linda, simpática, mi mamá es de esas mujeres que le encanta tomarle fotos a las mascotas, ponerlas en... así en la pareja todas. No le gusta el Facebook, no le gusta nada de las redes sociales, se enoja cuando uno está chateando con el novia. Don Ronnie, mi mamá es... La más bella del mundo. Y la persona que no le gusta, que le desordenen nada en la casa. Y la persona que le gusta todo en orden. Estoy con la señora... Liduvina Flores. Liduvina, y está con su mamá, ¿verdad? Es mi mamá, ella. ¿Cómo se llama? Liduvina Flores. Vamos a ver, ¿cómo es su mamá? Ay, es muy especial y madruga, le gusta levantarse a las 4 de la mañana. ¿Es cierto, señor? Exacto. Y eso nos dijeron estos hijos e hijas... ¡Que es su madre! En el hashtag de la pasada, mi mamá es... ¡Ay, mi mamá es! ¡Hora de sacarnos la madre! Y díganos ustedes a través de las redes sociales, ¿mi mamá es? ¿Cómo es su mamá? ¡Oh, mi mamá es mi mamá! Mi mamá, mi mamá es... Es el ser más bello del mundo. Sí, mi mamá es lo más hermoso que amo. Mi mamá es de esas madres que le dicen, hijo, ¿ya estás listo? Sí. Hijo, ¿ya estás listo? Sí, solo me estoy terminando. Hijo, ya. Sí. Sí, madre. Me lo repite 15 mil veces. La amo, mi madre. Insistente es mi madre. Bueno, tantas cualidades para mi mamá que no terminaría hoy. Cualidades y cosas. Me iría, trabajadora, súper especial, incondicional. No, pero algo que tenga, así que... ¡Ay! Algo especial, así algo como... Es que tiene muchísimas cosas. Pero no lo voy a pensar. Sí, 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 pensalo, pensalo, porque sí, las madres tienen un montón de cosas. Yo la enchanan, me dice Eric, por allá. Sí, bueno. 100%. Bueno, ahorita en este momento nos estamos preguntando por Kenneth y Kenneth se encuentra en una misión. Misión especial. Se encuentra en... Unitec, desde la Universidad Tecnológica Centroamericana. Está nuestro compañero Kenneth Melado. Kenneth, buenos días. ¿Cómo estás? Saludos, Kenneth. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Samuel, ¿cómo están? Lore, un saludo también a todos los televidentes de las mañanas del 5. Hoy nos encontramos desde el Auditorio Leticia Matay en Unitec de Ucigalpa para la firma de un convenio muy importante y muy interesante que promoverá la educación de muchos futbolistas, en especial los del Olimpia. Nos encontramos con Francisco Saive, que es directivo, y también con nuestro compañero de Corporación Televicentro, Omar Mendoza, para que nos amplíen un poco y le den la previa a la gente que nos está viendo ahora mismo en la mañana del 5. No, algo muy bueno para el país se da hoy. Dos grandes instituciones, como lo es Unitec y el Olimpia. Vamos a firmar un convenio para que nuestros jugadores puedan aspirar a una educación superior, que es algo que es magnífico para el país y para ellos como personas. Don Omar Mendoza, que también es nuestro compañero en Televicentro, ¿cómo está? Mucho gusto. Amplíenos un poco también para que la gente conozca de este convenio que se firmará el día de hoy. Yo creo que esto es muy importante, no solo para el Club Olimpia, sino para el fútbol nacional, porque el talento joven del Club Olimpia, eso en la carrera de futbolista no es corta, 35 años cuando mucho del futbolista ya está saliendo, pero ahora esos jóvenes que están terminando su secundaria van a tener la oportunidad de tomar este curso, de conocer un poco y ampliar sus conocimientos, que les servirá precisamente cuando estén dejando el fútbol, y que también les ayudará a crecer y esa educación les vendrá a ayudar también en su formación como futbolistas. Así es. Don Omar, que también es directivo del Club Olimpia. Don Omar, una previa para la gente que nos está viendo ahora mismo en las medias del 5. Sabemos que usted también hace esa O de todos con el Olimpia. A mí no me sale tan bien, pero a usted sí. Bueno, esa es una frase que ha quedado acuñada para las promociones del club, cuando hacemos las promociones y las grabamos, y ese sí. Todos con el Olimpia. Excelente. Más adelante nos volvemos a lanzar, a enlazar. Gracias, Francisco, por la entrevista, y también gracias a Omar Mendoza. Vamos a enlazarnos en vivo para que todos ustedes tengan conocimiento de lo que se va a firmar el día de hoy aquí en Unitec. Un convenio muy interesante para los futbolistas de la Olimpia y también, pues, obviamente, Fundación Televicentro que se proyecta y Unitec. Vamos a regresar con ustedes a Estudios Principales. Los esperamos dentro de un momento, chicos. Muchísimas gracias, Kenneth. Mira qué buena iniciativa, Sammy. Exactamente, exactamente. Es muy importante que los futbolistas se preparen, no solamente en el ambiente deportivo, como lo dijo Don Omar, ya a los 35 años ya el futbolista ya está dando un paso al costado y es bueno que se preparen para otras etapas en la vida. Y es importante que equipos como el Olimpia, Motavo y España, que son los más importantes del país, estén desarrollando este tipo de actividades y más con una universidad, por ejemplo, el Olimpia, una universidad tan prestigiosa como Unitec. Por supuesto, y esto da pie, Sammy, para que otros equipos también puedan tomar esta iniciativa y apoyar a sus jugadores. Muy importante, entonces, la formación profesional, en este caso, pues, excelente y aplaudimos esta buena iniciativa. Así es. Vamos a la pausa comercial, no se despegue. Seguimos aquí en la mañana del 5. Vienen más sorpresas, más alegría, más entretenimiento. Ya volvemos. Al regresar, seguimos cerca de ti, leyendo tus mensajes y saludos en nuestras redes sociales. En unos minutos, estamos de vuelta. Bueno, excelente, ya estamos de regreso, Sammy, y nuevamente nos vamos a enlazar con Kenneth Melado, que está desde Unitec, aquí en el campus de Tegucigalpa. Vamos contigo, Kenneth. Así es, chicos, continuamos desde la Universidad Tecnológica Centroamericana. Hoy nos encontramos, pues, en la firma de un convenio muy interesante y muy importante para el fútbol de Honduras, específicamente para el Club Deportivo Olimpia. Y estoy con dos personalidades también que forman parte de esto. Me encuentro con el rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana Unitec, con el ingeniero Luis Zelaya, que también forma parte de esto. ¿Cómo está? Bueno, buenos días. Estamos en vivo para todo Honduras a través de las mañanas del 5 y con el director ejecutivo de la Fundación Televisentro, el licenciado Sebastián Pastor. Primero vamos a empezar con el rector de Unitec. ¿Cómo se siente de formar parte de una iniciativa tan interesante, la educación para el futbolista andoreño? Bueno, para mí es un hito histórico. Estamos muy satisfechos con lo que estamos materializando hoy, después de conversaciones previas, y lo hablábamos con Sebastián, de que así se inician estas iniciativas de ayuda al deporte, a través de la profesionalización, con una educación de alto nivel. Y creo que para Unitec y Fundación Televisentro, hacer esta sinergia en apoyo a los futbolistas, en este caso el Fútbol Deportivo Olimpia, pues ciertamente generará frutos positivos para el país. Así es. Importante también, licenciado, la Fundación Televisentro siempre presente en este tipo de actividades de formar, orientar, educar, en este caso con los futbolistas de la Olimpia. Ciertamente nosotros le hemos apostado a la educación, le hemos apostado a los jóvenes. Creemos que no solamente es un aspecto de responsabilidad social empresarial, sino que es una obligación nuestra generar y brindar oportunidades. Y con Unitec, con el señor rector, don Luis Zelaya, hemos conformado una alianza estratégica importante, mediante la cual no solamente en este programa, sino que también en otras iniciativas, hemos tratado de empujar decididamente oportunidades para los jóvenes de nuestro país. Estamos dibujando de esta manera un mejor futuro para nuestros jóvenes, en el caso particular con el Club Olimpia Deportivo. Estamos dándole a los jugadores una oportunidad para que puedan profesionalizarse, para que puedan ser más competitivos y de esta forma que puedan tener un cambio de actitud y, consecuentemente, ser más útiles a la sociedad, al deporte en general y al país. Así es. Excelente. Queremos conocer también un poco acerca de la carga educacional que llevarán. ¿En qué temas se van a fomentar? Bueno, es importante, es multifactorial. Hay una enseñanza intensiva en el idioma inglés. Hay temas actitudinales. Es importante cambiar la actitud del futbolista hondureño. Hay finanzas personales. Sabemos el tema del cuidado de las finanzas personales. Hay temas de nutrición deportiva, porque esta influye en su alto rendimiento como futbolista de élite. Y es una formación integral, que incluye también manejo de hablar en público, el tema de comunicación oral y escrita. Es, como reitero, multifactorial, que viene a englobar lo que es un deportista de alto nivel. Ya lo comentaban, licenciado, algunos directores técnicos extranjeros, que al futbolista hondureño le hacía falta eso, de poder pensar mejor, no solo en la parte física, sino que pensar bien. ¿Esta capacitación, todo este proceso que durará nueve meses de educación, les permitirá también estar siempre con sus equipos, practicando en el caso de los jugadores de la Olimpia? Ciertamente. Consideramos que lo que hoy va a afirmar el presidente del Club Olimpia Deportivo y presidente de la Fundación Televisentro, José Rafael Ferrari, con el señor rector de Unitec, que a propósito quiero felicitar al señor rector y decirle que Unitec es un referente nacional, están haciendo bien las cosas, pienso que es un ejemplo a seguir. Lo que Unitec está haciendo y los planes que tiene para el futuro inmediato, para la capacitación de nuestros jóvenes, es realmente extraordinario. Y es por ello que Fundación Televisentro ha formado esta alianza con Unitec y ha tenido éxitos incalculables en diversos campos. Los jugadores van a tener la oportunidad de capacitarse, van a tener la oportunidad de profesionalizarse y esto es una semilla que vamos a dejar para que ellos puedan ser útiles a la sociedad y que se puedan desarrollar y puedan ser actores de su propio destino. Bueno, excelente, agradecemos al licenciado Sebastián Pastor y al ingeniero también rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana Unitec. Más adelante vamos a enlazarnos nuevamente para ver más detalles acerca de este convenio que se firma hoy en Unitec, en el auditorio Leticia desde Teusigalpa. Ya regresamos chicos, Samuel, Loren, en un rato regresamos. Gracias Kenneth, qué interesante. ¿Sabes qué? Otro tema también que es muy importante, que la mayoría de nuestros futbolistas son personas que vienen de lugares humildes, la mayoría, y no tienen tal vez la posibilidad de tener una educación de primer nivel y en esta oportunidad, hablando del jugador de la Olimpia, van a tener esa oportunidad, principalmente la reserva, los chicos que están despuntando para ocupar la plaza de los primer equipos, el equipo de primera división. Por supuesto, así que qué buena oportunidad y esperemos que ellos la aprovechen al máximo, Sammy. Exactamente, eso es lo importante, es vendir de la mano a las dos cosas. Con toda la actitud positiva para aprender y estudiar cada día más. Así que muchísimas gracias a Kenneth. Más adelante tendremos otro enlace, pero llegó el momento de los consentidos de los gas, Sammy. Sí, de los bebitos. De los bebitos. Hoy tenemos una princesa de invitada, una princesa hermosa, y un tema bastante importante que usted debe saber y conocer. Bueno, ya estamos más que listas, Mariela, con esta princesa. Mira qué linda. Con Sofía, que nos acompañe el día de hoy. Sofía Medina, de siete meses de edad. Agradecemos a su madre, Johanna Medina, por permitirnos tener a esta muñequita hoy miércoles con nosotras, Mariela, y para hablar, hola muñeca, para hablar de un tema sumamente importante, como lo dijo Sammy, y es el regreso al trabajo después del parto. Muchas madres están pasando por esta etapa que es sumamente difícil. ¿Y por qué? Porque obviamente no quieren dejar a sus retoños en casa. Sí, ese momento en el que tienes que decir, bueno, tienes que volver al trabajo y no sabes con quién dejar a tu bebé, que es, bueno, es una lucha de sentimientos porque nunca lo has dejado solo desde que nació, y saber que va a quedar bien cuidado, no sabes con quién va a estar, entonces es un momento un poco, para las mamás un poco difícil y complicado. Así es. Así que por parte de los expertos nos brindan ciertos consejos para que usted es madre de familia, si está atravesando esta etapa, pueda tomarlo en cuenta y le pueda servir. Importantísimo, y yo creo que es de tomarlo en cuenta desde el hecho de que uno, cuando usted se da cuenta que está embarazada, es saber o analizar o pensar muy bien, Mariela, con quién vamos a dejar a nuestro chiquitín en casa. Preferiblemente, si usted tiene un familiar, una tía, una prima, una hermana, que le pueda ayudar con el cuidado de sus niños, o de su bebé en este caso, pues hágalo, porque no hay mejor cosa que los chiquitines estén bajo el cuidado de la familia. Así es, normalmente, bueno, si usted en casa tiene a su mamá, tiene a su hermana, tiene a una persona de confianza en su familia que le pueda ayudar, pues ni cosa mejor, pero algunas familias, algunas mamás, no tienen con quién dejar a su bebé. Entonces, usted tiene que buscar bien una guardería, no a la primera que encuentre. Analizar muchos factores, Mariela, como la higiene, la persona que va a estar a cargo de su bebé, llevarle, pues, si usted es una madre, pues, obviamente, como todas las mamás, muy meticulosas y que quiere que su niño siempre tenga acceso a las cosas limpias, pues llevarle todo organizadito, incluso dejarle notas si algún medicamento se lo tiene que tomar a la persona que está a cargo de la guardería. Un punto sumamente importante y que los expertos siempre lo mencionan es no sentir culpa. Si bien es cierto, las mamás y los papás nunca van a querer dejar a sus niños y desean estar todo el tiempo con ellos, no es posible, pero no sienta esa culpa de que lo dejo y que me tengo que ir a trabajar, sino también disfrutar de su tiempo en el trabajo porque es parte de las actividades, es parte de la recreación, es parte del desarrollo de toda persona y en este caso de toda madre. Así que, pues muchas personas se encuentran en ese problema o en esa inseguridad o en esa culpa. Usted tiene que estar tranquila, tiene que saber que, pues, en algún momento va a tener que regresar a su trabajo. Otro punto, y el que mencionamos, Mariela, es organizarse mejor. Hay que, pues, planificar bien la vida, ya no, su vida, pues, ya no es como era antes que no tenía a su bebé o a su bebito, sino que ahora cambia totalmente y es drástico porque todo gira en torno de los chiquitines. Así que hay que organizar bien, hacer su, pues, calendario, escoger bien la guardería, como tú lo mencionaste, y tener horas ya destinadas para el cuidado de sus chiquitines, para el permiso del trabajo, por ejemplo, si está en lactancia todavía, y todas estas otras cosas que hay que tomarlas en cuenta al momento de regresar al trabajo. Nos vamos a una pausa, Mariela. Gracias, Sofía. Despedimos a nuestra invitada de hoy, Sofía Medina, de siete meses, y agradecemos nuevamente a su madre, Johanna Medina. Ya regresamos de esta breve pausa. Comercial, no le cambies. Adiós. Al regresar San Fútbol, nos trae el resumen completo de la Champions League. Ya regresamos a las mañanas del 5. Regresamos de la pausa comercial, Eric Chavarría, y vamos a regresar también a Unitec, donde se encuentra Kenneth Melado, donde se está firmando este convenio entre Unitec y el club Olimpia Deportivo. Algo que le viene bien al fútbol hondureño, y que instituciones grandes como el Olimpia siempre están a la vanguardia. Grande por los albos, grande también por los jugadores, y ojalá que todos los equipos se sumen a esta grandiosa iniciativa que hoy está prácticamente lanzando el Olimpia con Unitec. Vamos con Kenneth. Kenneth, saludos. Estás con dos jugadores del equipo olimpista que van a hablar referente a este tema que realmente llena de mucha alegría, principalmente a esos jóvenes que quieren... Un ejemplo. Que quieren un buen ejemplo para su futuro. Saludos, Kenneth. Bueno, chicos, continuamos desde la Universidad Tecnológica Centroamericana Unitec, y ahora me encuentro con dos futbolistas, precisamente porque lo que se está firmando hoy es para beneficio de ellos. Anthony, el Choco Lozano, ¿cómo estás, Anthony? y Oscar Salas, dos futbolistas del Club Deportivo Olimpia. Seguramente que todos los olimpistas ahora mismo en casa saben quiénes son y se identifica con estas, pues, dos figuras del fútbol nacional. Vamos a empezar contigo, Anthony. Queremos conocer un poco, ya viniste a clases, las primeras cuatro horas de esta iniciativa. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. La verdad que contento porque se nos da la posibilidad de poder estudiar. damos gracias a la directiva de la Olimpia que nos está dando esta oportunidad y es importante para todos nosotros como jóvenes que tenemos todo un futuro por delante. Sabemos que el fútbol es corto, pero al final tenemos una vida larga, así que esto nos sirve para prepararnos más como profesionales. Oscar, cuando te mostraron la iniciativa y todo, ¿qué pensaste? No, la verdad... Fue difícil. Te hago esta pregunta porque a veces a uno cuando ya tiene su trabajo y todo, educar, decir voy cuatro horas a la universidad lunes y viernes es un poco más difícil. Sí, es difícil, al principio es difícil, la verdad, pues tiempo sin estudiar también, pero ya que se está aprovechando es una buena posibilidad también para nosotros, para plantel también, algunos que pocos estudian, han estudiado, estas otras oportunidades para seguir adelante. ¿Han obtenido el apoyo de su familia? Sí, sí, la verdad que los primeros en alegrarse son ellos porque ellos son los que esperan mucho más de nosotros, así que nos compromete esto, porque nuestras familias están pendientes, nosotros como profesionales al final, como te lo digo, después del fútbol no tienes una vida larga y esto te sirve para prepararte para lo que quieras ser después del fútbol. Tenemos muchos proyectos y pues bueno, esto nos viene bien. Oscar, antes de ser futbolista, ¿soñabas algo más que querías hacer? ¿Soñabas con alguna profesión en especial? Sí, la verdad que soñaba ser un ingeniero, ¿no? Se puede dar la oportunidad todavía y por eso está la oportunidad de estudiar, que se puede llegar lejos. Estás muy motivado, te veo, Oscar, con esto porque miramos a todos tus compañeros, allá también está Johnny Palacio, está el artillero de la Olimpia también con Lozano, que están viéndolos pero los vamos a entrevistar a ellos también para que no se estén riendo de ustedes. Una pregunta, hay entrenadores como Hernán Medford que en su momento dijeron que al futbolista hondureño le hacía falta creérsela y también algunos como el actual director técnico de la selección que también dice que el futbolista hondureño tiene que prepararse más mentalmente. ¿Cómo lo tomas esto Lozano y con esta oportunidad crees que eso realmente te ayudará? Sí, 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 todo suma, la verdad que todo suma porque los estudios te preparan bien para tu carrera profesional pero igual te dan un nivel de concentración diferente así que todo esto va a venir sumando para que bueno podamos ser mejores personas y mejores futbolistas. cuando estás en la cancha en un partido por ejemplo de la selección el estadio lleno un jugador tiene que tener bastante capacidad de poder controlar la euforia que se siente la emoción la educación el hecho de poder instruirte en varias ramas ayuda y esto le va a aportar mucho más a ustedes. Pregunta para Oscar Oscar después de esto ¿qué esperas obtener? No, claro uno espera obtener buenos resultados ser mejor persona también y llegar largo estudiando también y seguir mi carrera que es lo que quiero. ¿Piensas estudiar más aún después de este certificado manual de nueve meses? ¿Tú tienes planes de estudiar más? Sí, la verdad que tengo planes de estudiar ingeniería y quiero sacar esa carrera. Excelente necesitamos profesionales completos en el ámbito deportivo estos jóvenes que ustedes miran el día de hoy son parte de ellos se están preparando para estar listos no solo en la parte deportiva sino en la parte emocional también en temas que ustedes no pueden imaginarse que son tan tan prácticos como la nutrición Anthony el tema de la comida sé que tienen sus asesores pero cuando uno no sabe a veces come lo que sea sí, sí, sí claro y uno lo siente más cuando sale al extranjero no se da cuenta de la forma de comer diferente que tiene esa gente siempre es importante prepararse para el día que a uno le toque salir o estar afuera y ahí preparado eso uno le va sumando mucho y va ganando mucho así que el proceso de adaptación sería mejor ya sabiendo más cosas hay varios jugadores que los hemos visto comiendo carnitas ahí afuera del estadio carnitas obviamente no son ninguno de ustedes dos pero sí hemos visto varios jugadores ahora ¿en qué módulo acaban de iniciar las primeras clases? en módulo 5 ¿con qué clases empezaron? con inglés nutrición y español inglés nutrición y español ¿cómo sienten estas clases? bien la verdad que es importante el inglés cuando uno sale al extranjero lo primero que se habla más que todo en casi todo el mundo es el inglés y ahí la psicología deportiva que nos ayuda para podernos desenvolver mejor y el español igual tenemos algunos horrores ahí ortográficos que bueno que vamos mejorando de a poco y bueno eso siempre como te digo nos suma y gracias y damos gracias a la directiva y a la universidad por esta oportunidad la verdad que también los felicito Oscar Anthony hay que echarle ganas la educación es muy importante y también vamos a seguir conectados con ustedes más adelante estábamos con Oscar Salas y con Anthony Lozano continuamos con ustedes en estudio seguimos en directo para las mañanas del 5 desde la universidad tecnológica centroamericana gracias bueno Kenneth quiero decirte que a mi me encantan las carnitas del estadio y son maravillosas son ricas son un justo de eso estábamos hablando temprano pero bueno ellos tienen que cuidar así que bueno que bueno que ya Salas y Anthony ya tuvieron su primera clase y bueno eso es importante también aunque el sábado van a jugar un partido muy importante que es la final de la copa presidente que vamos a hablar a continuación en Sanfútbol hoy tengo invitado gracias a mi por invitarme vamos a hablar sobre primero primero sobre el partido entre la Juventus contra el Real Madrid que se fue en el estadio en el estadio de la Juventus allá en Italia y el equipo madridista cayó dos goles por uno un juego un escenario perfecto impresionante de verdad el ambiente impresionante un equipo grande de Europa como la Juventus que regresa a una cita tan importante está el primer gol del partido el disparo de Teve rechazo de Casillas y para que la cuña apriete tiene que ser del mismo padre estaba Morata que definía no celebraba el gol y ponía el y ponía ya el marcador a favor de la Juventus pero luego el Madrid hace esto James Rodríguez mande ese globo y Ronaldo puntual a la cita mete ese gol justo en el momento como todo goleador un olfato increíble se ha estado y ya superaba Messi como máximo goleador en la competición más importante de Europa el cabezazo de Ronaldo esta es increíble el centro de Isco y James Rodríguez no puede la pelota en el poste y el contraremate de Marcelo dice que cerró los ojos o era muy fuerte pero al final no la logró y aquí el contragolpe una falta clara de Carvajal sobre el jugador de la Juventus y una excelente definición de Carlos Tevez para darle el definitivo a 2 a 1 a la Juventus consigue un triunfo muy importante aunque todavía no es definitivo porque el gol que marcó el Real Madrid de visita podría generar una buena ventaja para el equipo madridista de cara al partido en el Bernal Madrid perdió de la forma menos mal de perder si exactamente totalmente con un gol de visita y por la mínima diferencia exactamente pero si tiene que mejorar mucho el equipo de Ancelotti Gareth Bell no se vio bien Marcelo no se vio bien yo creo que Gareth Bell debió haber ingresado en la segunda parte y muchos comentaristas han hecho esa observación que debió haber iniciado con el Chicharito y con Ronaldo así como lo hizo en el juego del fin de semana contra Sevilla que le dio un buen resultado bueno vamos ahora con lo que va a pasar hoy porque hoy vamos a transmitir en vivo en alta definición otro partidazo que es el del Barcelona contra el Bayern Múnich el Barcelona que va a buscar tratar de desquitarse la dolorosa eliminación de hace dos años porque muchos Barcelonas todavía no lo recuerdan todavía no lo recuerdan pero y los que si saben tienen esa herida todavía de pues una goleada que recibió el Barcelona le pasó por encima el Bayern que al final se coronó campeón vamos con declaraciones de Lionel Messi y de Pep Guardiola referente de este partido que se ha convertido en un clásico europeo estoy aquí para no para un homenaje ni estoy para hacer mi trabajo para intentar llevar el Bayern de Múnich a la final hacer un buen partido aquí en Múnich y eso es lo que hemos intentado venimos a intentar hacer contra un grandísimo equipo como es el Bayern es diferente así que va a ser otro partido totalmente diferente a lo que otra eliminatoria a lo que fue en ese momento bueno ahí estaban las declaraciones de Messi y de Guardiola dos protagonistas de este partido también y dos que juntos hicieron cosas increíbles con el Barcelona en la época más grande de la historia del equipo Kule vamos a tener ese partido en alta definición por los canales de Televisentro para que usted disfrute de esta semifinal entre el Barcelona y el Bayern Múnich ahora vamos a la Copa Presidente estábamos hablando de que el sábado en la final entre Olimpia contra Platense el Olimpia que eliminó el Villanueva el Platense que eliminó al campeón del fútbol hondureño el Motagua y un escenario perfecto en el estadio Morazán pero Motagua va a tener que jugar el partido por el tercer lugar y ya llegaron un acuerdo contra el Villanueva lo van a hacer el viernes a las 7 de la noche bueno iba a ser en Villanueva el partido primero Motagua no aceptó después lo iban a hacer en el Morazán tampoco y en el partido se va a efectuar en Cihuatepec a las 6 de la tarde el viernes para disputar el partido por el tercer lugar de la Copa Presidente que es un partido que bueno que lo único que está en juego realmente es el dinero porque hay un premio hay un premio para el tercer lugar muchos no les gustan ni desean que viera este partido la verdad la verdad no pero bueno por ejemplo la Champions no existe no existe no existe en otros torneos grandes en otros torneos grandes tampoco pero en este hay un dinero por medio que creo que a las directivas no le caería mal así que Motagua va a ir con un equipo alterno entre titulares y su frente para enfrentar a un Villanueva que se caracterizó durante todo el torneo por precisamente vencer equipos equipos grandes el Olimpia no la vio tan fácil tampoco y otra cosa también que el Villanueva viene golpeado también porque perdió contra el Juticalpa para la Liga de Ascenso en el partido ya de Liguía de la Liga de Ascenso así que va a tratar de reivindicar el torneo que está en el punto buenísimo buenísimo así que despedimos del segmento de San Fútbol gracias Eric gracias Samuel y hoy a disfrutar de ese clásico Barcelona Bayern por Televisión siendo imparciales que gane el fútbol y hablando de deportes hoy Loren va a sudar la gota gorda porque va a hacer ejercicio muchísimas gracias a Sammy y a Eric y la próxima vez se anotan conmigo a hacer ejercicio ya soy con el experto nuestro amigo Víctor Rodríguez ¿cómo está? buenos días Lorena ¿cómo está? hoy en nuestro miércoles saludable ¿qué vamos a hacer hoy? hoy vamos a hacer un trabajo abdominal vamos a empezar con unos ejercicios que nos ayudarán a determinar si la persona está apta para hacer los ejercicios más avanzados que posteriormente haremos perfecto entonces vamos a comenzar con una rutina para aquellas personas principiantes en lo que es abdominales para poder tonificar toda esa área que hombres y mujeres deseamos tenerla siempre pues súper firme este ejercicio ayuda mucho a demarcar la parte abdominal ok y se trabaja toda la parte en la parte del recto abdominal la parte de los transversos los oblicuos Víctor algo muy importante y que yo creo que esto es como un mito muchas personas realizan largas sesiones de abdominales para poder quemar la grasa que hay en esa área ¿qué pasa con aquellas personas que tienen mucha grasa en su área abdominal? cuando usted hace ejercicio y tiene una faja abdominal muy amplia lo que hace con las abdominales simplemente es marcar el músculo abdominal pero la parte grasa no deja ver el músculo la parte grasa solo se puede perder por medio de trabajo aeróbico entonces es importante para aquellas personas que desean marcar sus abdominales primero pues reducir el nivel de grasa realizando actividades cardiovasculares si no entonces en nada está tratando de hacer ese montón o esa sección de abdominales larga que es pesada y no va a obtener los resultados va a tener una faja abdominal fuerte pero la faja abdominal la parte grasa perdón no va a permitir ver el trabajo que realiza porque suele pasar que muchas personas dicen bueno pero yo paso haciendo abdominales o hago muchas sesiones de abdominales y no veo resultados correcto primero comience quemando la grasita y luego si ya podemos hacer las abdominales vamos a comenzar entonces para las personas principiantes perfecto primero vamos a tomar una postura en el piso vamos a ponernos a nivel vamos a colocar los codos y el antebrazo en el piso y vamos a levantar la cadera y vamos a mantenernos ¿eso es una plancha? una plancha correcto y nos vamos a mantener en esta posición unos 20 a 30 segundos si miramos que no podemos mantener la posición durante ese tiempo quiere decir que todavía no estamos preparados para el trabajo posterior que podríamos hacer perfecto siempre entonces en ese ejercicio hay que tener contraído el área la misma postura nos obliga a contraer el abdomen obligatoriamente luego descansamos esto lo puede hacer dos o tres veces para ver si nos podemos acondicionar la parte abdominal luego vamos a necesitar para la otra parte algo que nos amortigüe el impacto en las rodillas nosotros vamos a utilizar un cojín vamos a colocar nuestras rodillas sobre el cojín y para ir introduciéndonos en los ejercicios más avanzados que vamos a hacer hacemos la misma postura nada más que ahora con los con las rodillas colocadas en el cojín se va a sentir ahora se siente un poco más suave si correcto solo es para las posturas posteriores que vamos a tener bien excelente en casa espero que se lo esté haciendo y si lo siente muy suave pues podemos levantar una mano si yo lo siento suave perfecto y podemos intercambiar y estas posturas en las cuales el cuerpo también tiene que mantener equilibrio hace que trabaje la parte pectoral la parte abdominal la espalda y todo el resto de músculos y regresando ¿estamos bien hasta ahí? super bien ok vamos a introducir entonces nuestros materiales de trabajo para el día de hoy tenemos la famosa ruedita la famosa ruedita ¿qué pasa si no tenemos en casa esto? si no tenemos en casa este instrumento que es el que vamos a utilizar el día de hoy podemos hacerlo perfectamente ahorita lo vamos a omitir solo lo estábamos presentando y vamos a simular el ejercicio que haremos posteriormente con la rueda y nos colocamos en esta posición como que vamos a hacer una pechada o una lagartija como le queramos llamar y vamos a ir avanzando con las manos poco a poco poco a poco poco a poco y cuando lleguemos a esta postura podemos regresar me estoy deslizando con el camino ok nos podemos hacer hasta que tengamos una base de apoyo atrás no es tan fuerte entonces debemos de buscar siempre una base de apoyo para que podamos regresar con mayor tranquilidad el ejercicio y podemos hacer otra repetición se puede utilizar una toalla Víctor si claro perfectamente si ahí vamos ahí y regresamos vamos ahí y usted va jugando excelente si ya queremos hacer este ejercicio que es de principiante pero lo queremos hacer un poco más complejo entonces hacemos el mismo ejercicio y mantenemos unos 5 segundos me caigo y regresamos buenísimo ya ya el hecho aunque no parezca pero usted en casa póngase a hacerlo y va a sentir el trabajo el hecho de mantener la postura entonces hace que la contracción del abdomen esté trabajando en todo momento perfecto y ahora si vamos a utilizar introducimos nuestro aparatito del día de hoy nuestra redita yo voy a retar a Eric que haga unos cuantos abdominales pendiente Eric mira como se hacen te voy a enseñar ok lo primero que vamos a hacer es solo mantener postura igual que lo que hicimos al comienzo del programa solo vamos a colocar nuestro aparatito y vamos a mantener la postura no, no, no todavía no solo acá ya me estoy yendo más adelante si, solo acá la dificultad del aparato entre las ruedas son más pequeñas hay más dificultad ok entre más grande hay un poco más de facilidad perfecto vieron que solo solo estábamos sosteniendo la postura ¿verdad? cabe mencionar Víctor entonces que este ejercicio de abdominales con estas rueditas por ejemplo ya es un nivel un poco más avanzado correcto los ejercicios que vamos a hacer a continuación se los recomendaríamos solo a personas que ya han hecho mucho trabajo abdominal y que dominan todos los anteriores si todavía no puedo hacer los anteriores por favor no lo hagan en lo que sigue a continuación porque puede causarse una lesión Víctor ¿qué le parece si hacemos una pequeñísima pausa? nos vamos a enlazar hasta UNITEC para ello Kenneth para ello Kenneth está listo en UNITEC y Samuel y Eric aquí en estudio pues van a hacer el enlace y luego nos vamos a hacer esta pues rutina de abdominales perfecto si es Loren ya con UNITEC porque en estos momentos se encuentra el presidente del club deportivo Olimpia el licenciado Rafael Ferrari hablando sobre este espectacular este importante convenio entre el Olimpia y la Universidad Tecnológica Centroamericana escuchemos amigos y amigas de UNITEC señor rector gracias por esta feliz iniciativa junto a la Fundación Televisentro y compartir nuestro anhelo de superar cada día más el deporte hondureño gracias por acompañarnos en nuestro esfuerzo por hacer del deporte una actividad que en el futuro cercano puede llenar de mayores glorias y satisfacciones a Honduras quiero finalizar con una frase que debería hacernos reflexionar cada día en cada momento en que emprendemos nuevos retos nada es imposible para la voluntad humana todo es posible para el que se esfuerza y es valiente porque a ese nunca le faltará Dios muchas gracias bien ahí estaban las palabras del presidente del club deportivo Olimpia el licenciado Ferrari que pues ha ya pues manifestado después de esta importante firma de este convenio que viene a beneficiar no solo a los futbolistas de esta pues de la actualidad sino también en el futuro de los seleccionados o futbolistas de nuestro país si es importante que los equipos grandes promuevan ese tipo de acciones y convenios porque los chicos a donde aspiran jugar generalmente es a los equipos más importantes y a veces los niños creen que el futbol lo es todo hay que descuidar también una formación la educación es fundamental para pues tener en cuenta el éxito en el futbol si no veamos lo que pasó con Costa Rica la mayoría de jugadores de Costa Rica tienen un grado universitario y pues eso se ve manifesto en actitud de las acciones vamos con Loren entonces que está haciendo uno de los ejercicios favoritos de Sammy y también de mi persona que practicamos siempre en casa Loren claro se les nota los abdominales los felicito yo ahorita ya estoy lista Víctor después de tomar la postura correcta ahora sí vamos a iniciar con esos ejercicios cambiamos de cambiamos no estamos bien ella me lo pidió porque dice que sentía más fácil una llantita que la otra en cuestión de esto pues no lo vamos a poner claro vamos a colocar la misma postura vamos a meter los glúteos y ahora sí vamos a hacer pequeños avances al frente no tanto todavía y regresamos miren que la postura de los brazos con relación a los hombros se mantiene y regreso ok ¿qué tanto debemos regresar hacia atrás? solo hasta la altura de los hombros a la altura ahí nomás mantenemos la postura y regreso a la altura de los hombros ahí nomás si era difícil regreso a la altura de los hombros regreso a la altura de los hombros ok perfecto si me cuesta también puedo hacer como lo estamos haciendo Lorena que avanzamos y regresamos a esta postura y aquí tenemos un poco más de descanso claro ya entonces cuando ya hicimos unas 10-15 repeticiones ya podemos hacer un trabajo un poquito más amplio bajamos ¿cuál es el cuidado que debemos de tener en cuenta al momento de realizar este ejercicio pienso yo que de la espalda de la postura siempre los glúteos deben ir en la parte baja si lo sacamos tenemos estamos cargando más la espalda tenemos que buscar extensión y regreso bien extensión y regreso aparte del área abdominal siento que se trabaja un poco los brazos este trabaja toda la parte pectoral los brazos tríceps por la misma postura ¿verdad? igual ahorita estamos trabajando el recto abdominal la parte frontal si queremos y tenemos el tiempo y la capacidad física pues vamos a hacer una letra B vamos a dibujar una letra B y nos vamos a desplazar para un lado regreso para el otro regreso para el otro regreso eso es como en diagonal regreso regreso muy bien bueno estoy sufriendo aquí pero pero excelente porque eso es lo importante del ejercicio que usted sienta que está trabajando y hacerlo por supuesto de acuerdo a su nivel no excedernos o no pasarnos más allá tenemos también para las partes laterales bueno con uno más y nos vamos a pausar lastimosamente el tiempo es cortito pero vamos a hacer este nos colocamos lateralmente el pie que está al frente cruzamos la otra pierna y hacemos lo mismo vamos a ver vamos a ver ay Dios ahí muy bien estos abdominales siento que hacen un nivel muy avanzado un poquito más avanzado aquí mejor me quedo observando nuestro experto muchísimas gracias gracias a Víctor le esperamos la próxima semana con otra rutina que nos puede avanzar para la próxima semana pues estamos tratando de utilizar diferentes implementos que a veces tenemos en casa y que no lo sabemos usar cierto entonces tenemos también rutinas podemos usar la cuerda perfecto vamos a usar el salto con la cuerda y las diferentes formas de trabajar con él bueno excelente nos quedamos haciendo abdominales por mientras nos vamos a la pausa comercial muchísimas gracias no le cambia que ya regresamos al regresar queremos celebrar a todos nuestros cumpleañeros de este maravilloso día y te mostraremos las mejores aplicaciones para mamá no te despegues de las mañanas del 5 y bueno continuamos de este pequeño corte comercial continuamos con más y es que es momento de leer las redes sociales todo lo que ustedes en casa nos están comentando y nos están escribiendo a ver por acá comenzamos Eric Karina Martínez hola a las mañanas del 5 quiero que le den un saludo a mi mami Doris perdón que ya se encuentra el día de hoy cumpleando años los miro desde San Pedro Sula saludos beso para tu mami San Pedro Sula que bonito leo San Pedro Sula y la ciudad de los orzales Hélder Rodesco nos dice que linda mañana chicos y chicas lindo programa saludos saludos para Ale Mendoza los felicito por su programa saludos a todos el elenco miren nos dice el elenco verdad le mando un saludo a mi mejor amiga Ingrid y los quiero mucho y nos manda una selfie con un kiss y lo quiero muchote dice no mucho muchote marcel martínez dice hola hola como están feliz día las mañanas del 5 saludos a mi madre Helen Martínez la amo saludos yunni lópez le manda saludos a su hijo que se llama yunni josef lópez toscano en nacaome vaya un abrazo a la gente del sur saludos por acá seguimos princesita naidelin díaz dice mi mamá mi mamá quiero participar y ahí está participando y manda la foto ahí con la mamá y al fondo mirando las mañanas del 5 cintia carolina dios les bendiga a todos aquí con mi hijo gracias a dios que lindo ser madre un abrazo a todas las madres recordemos que así como lo hizo princesita usted también lo puede hacer así como lo hizo princesita es la forma correcta de participar se toma la foto con su mamá y la sube a la fanpage de las mañanas del 5 y si está viendo las mañanas mucho mejor pedro villalta hola mañaneros no pierdo su programa son excelentes y quiero participar gracias mamá ahí está pero tiene que poner la foto entonces viendo las mañanas del 5 así como lo hizo la princesita con la foto con su mamá y de fondo las mañanas del 5 agarra a su mamá dele un fuerte abrazo tómese la selfie y va a participar en los grandes premios aquí de la mañana del 5 que fácil que fácil participar seguimos con Jason Jason Valladares dice somos los mejores adicta de corazón hasta la muerte dice Abigail hola chicos mi madre es la mejor del mundo la quiero mucho y sin ella no hay nada ahí está y está viendo las mañanas y está participando ahí está está participando así como lo hizo princesita Abigail usted lo puede hacer únicamente se toma la foto con su mamá así bueno ella no es mi mamá pero algo así usted sería mi mamá y de fondo las mañanas del 5 viendo las mañanas del 5 y así de fácil usted puede participar en estos grandes premios oiga que mal usted usted es mala ya vi lo vamos a festejar mejor a los tiernitos del día ¿le parece? los cumpleañeros en las mañanas del 5 los cumpleañeros del día son presentados por Doritos bueno vamos a felicitar a los mañaneros más importantes del día le vamos a cantar la canción a la cuenta de 1 2 y 3 vamos a felicitar a los mañaneros del día de hoy que estén cumpliendo años iniciamos con Carlos Aviles ¡Fuerza! ¡Carlitos que cumplas muchos años más de vida Carlitos un abrazo para vos ahí está felicidades Carlos y seguimos con Heitiburro ¡Eso es el día! un abrazo muy grande para el gran Luis Zúñiga ¡Lucho! ¡Felicidades! y concluimos con Victoria Zavala un abrazo para todos ¡Felicidades! saludo para los mañaneros Victoria Zavala a cada uno de ellos y que cumplan muchos, 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 muchos años más es un día magnífico para cumplir años hoy y a celebrarlo con Doritos ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! así es con Doritos a celebrar el cumpleaños así que felicidades a todos los compañeros que hoy celebran su día en todo lo largo y ancho de nuestro país Honduras y afuera también y hasta donde llega la señal ¡Vamos a la pausa! ¡Ya regresamos! Los compañeros del día fueron presentados por Doritos Cuando regresemos los noveleros están ansiosos de discutir sus novelas favoritas contigo ¡No te despegues de las mañanas del 5! Bien, regresamos de la pausa comercial después de cantar a los mañaneros Loren, ¿cómo te sentís? ¡Súper bien! Ya después de esa rutina de ejercicio Loren, te iba a decir esa, de hecho yo practico empíricamente sí pero ese ejercicio es de mis favoritos Yo lo sé Mientras tanto volvemos a Unitec porque en estos momentos Kenneth se encuentra con el presidente del club Olimpia Deportivo licenciado José Rafael Ferrari para hablar sobre este convenio tan importante que acaban de firmar el Olimpia con Unitec ¡Saludos Kenneth! Bueno, seguimos en vivo desde el campus de Unitec en Tegucigalpa una vez firmado ya este convenio nos encontramos nada más y nada menos que con el presidente del Olimpia con el presidente también de la Fundación Televisentro con el señor el licenciado Rafael Ferrari que es un gran referente del deporte ¿Cómo ha apoyado usted licenciado a tantos deportistas a través de esta institución como es el Olimpia? Y hoy se firma un convenio que ayudará en especial a los jugadores Sí, precisamente nos sentimos muy contentos de esta mañana muy orgullosos de haber firmado precisamente con la Unitec este programa especial para fortalecer el conocimiento de nuestros jóvenes jugadores yo creo que este es un paso muy importante dentro de lo que es el fútbol y en particular de nuestra institución Olimpia Deportivo porque esto va a permanecer va a permitir fortalecer los conocimientos en el idioma inglés en psicología en nutrición en tantas cosas que a través de 40 años que tengo de estar dirigiendo esta institución ¿no? es sabido pues de que estas son cosas importantes de nuestros jugadores que vienen de tierra adentro y que no han tenido oportunidad de fortalecerse educativamente yo creo que este es un paso muy importante en la vida del club Olimpia y agradecemos a Unitec y a la corporación Televisentro que está financiando precisamente estos estudios para nuestros jugadores del Olimpia por esta oportunidad que se les está dando a ellos Licenciado no solo veremos los frutos de este trabajo en el club Deportivo Olimpia sino también en la selección nacional que es nuestra pasión que nos una a los hondureños porque ustedes también están preparando jugadores para la selección Definitivamente y eso yo lo dije cuando el mundial del año pasado de Brasil que por qué Costa Rica bien y nosotros no la diferencia es educación es cultura es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente los dirigentes deportivos de Honduras para poder reducir esa diferencia que hay con equipos selecciones nacionales como el caso particular de Costa Rica yo creo que este paso que estamos dando instituciones deportivas para fortalecer precisamente la educación a nuestros jugadores jóvenes van a hacer un cambio importante y radical en el futuro de nuestro fútbol y de nuestras elecciones nacionales finalmente licenciados sabemos que hay muchos niños ahora mismo en casa que nos ven que sueñan con jugar en ese equipo blanco en el Olimpia muchos olimpistas un mensaje final para ellos para motivarlos a que aparte del fútbol también estudien y se eduquen no eso es vital en la vida como lo dije en mis palabras el futuro las oportunidades están ahí y uno tiene que aprovecharlas pero para eso hay que educarse hay que fortalecerse la educación es la base fundamental para el futuro de cada persona no digamos de los futbolistas de los deportistas así es que todos ellos los que están escuchando menos y los padres de familia que pongan énfasis en ese aspecto la educación es vital para el ser humano gracias licenciado le agradecemos sabemos de la gran institución que es el Olimpia y como se proyecta socialmente a través de este tipo de convenios vamos a regresar con ustedes después de haber estado en la firma de este convenio tan importante que ayuda sobre todo al fútbol de Honduras que nos une a todos regresamos con ustedes gracias enhorabuena a Kenneth y un abrazo al licenciado Ferrari que respetamos admiramos mucho por su trayectoria dirigiendo el fútbol hondureño y con esta serie de actividades y logros para el fútbol es como se perfila una mejoría en nuestro deporte si es muy importante principalmente también para esos jugadores que aspiran a llegar afuera generalmente a Europa el idioma universal es el inglés entonces eso le podría facilitar también poderse poderse acoplar mejor al ambiente de otro de otro idioma no solamente eso sino que leer y el escribir bien es muy importante también porque las tácticas de los entrenadores la tolerancia su nutrición su cultura eso es muy importante así que esperamos que aprovechen esta gran oportunidad que tienen para formarse como deportista y como profesional y de esa manera sentimos que el jugador que ya una vez vaya a cruzar las fronteras por su talento vaya de la mano también de una formación y no siente ese contraste muchos futbolistas uno se pregunta ¿por qué no llegaron tan lejos? porque sienten un contraste gigante en lo que pues concierne a su formación y también que tiene muchas barreras como lo decía Sammy Eric el inglés que es algo sumamente importante ahora para los jugadores que tienen más oportunidades de salir de nuestro país esta es una gran oportunidad que esperemos como lo recalcamos antes que lo aprovechen en este caso el club Olimpia y la fundación Unitec apuntó en alto bueno la fundación Televisentro apuntó alto con este gran proyecto junto a Unitec chicos bueno vamos a la pausa comercial no se despeden porque viene un reto bastante interesante muy interesante después vienen los noveleros que me imagino ya están listos para comentar pues esas novelas favoritas pero nos vamos a una pausa no le cambien que ya regresamos Harina Doña Blanca la dueña de las baleadas presenta tú me criticas a mí porque soy novelero lero, lero, candelero soy novelero y que soy novelero y que en las mañanas del 5 bueno novelero regresamos de la pausa comercial ya listo para comentar sobre las telenovelas que están siguiendo que te perdone Dios que te perdone Dios que te perdone ¿te acordás de esa canción? que te perdone Dios pero no en este caso si es más serio que te perdone Dios porque hay un villano llamado Fausto que no solamente es un villano es un asesino ya asesinaron a un sacerdote es malo es malo es malo y bueno y lo interesante también es el hecho de ver cómo va la historia cómo se va a entrelazar la historia entre Abigail y Mateo que son que son los dos tortolitos de esta ay que bonito la maldad es una mezcla de romance si romance ambición y bastante odio y de odio principalmente y de venganza que eso es lo que le dijo el ganso a la ganza vamos a ver el avance de que te perdone Dios hoy a las 7 de la noche son dos horas por el 5 dos horas en que te perdone Dios si si que mil veces si a que te refieres en Televicentro y emisoras unidas somos parte de miles de voluntarios que a lo largo bueno ahí está se le declaró totalmente y no lo hace de una manera tan simple sino que la mujer casi se le tira los pies para decirle que estoy enamorada de ti es que el amor Samuel vos lo sabes más que nadie que te perdone Dios Mariela Mariela vamos con mi novela de 7 a 9 ah su novela ¿cuál es su novela? la del pelito bonito ah Pedro oiga Pedrito bueno fíjate que Pedro se bajó al al doctor Perafán a la alta vea es que mira es tan insoportable el doctor Perafán quien le sacó la paciencia a Pedro y Pedro que lo quería ayudar que quiere que él esté en tono físico para que doña Nidia lo ande lo busque y se lo bajó tiene que estar desesperado no si pero se lo bajó se lo bajó ya pegó y se lo noqueó Dios vamos a ver el avance de Pedro el escamoso miércoles en Pedro el escamoso esto de las segundas y terceras oportunidades es lo que tiene este país en la olla aquí nadie asume las consecuencias de lo que hace pero antes de proceder a las firmas quisiera saber si alguno de los dos tiene algo que decir no yo si en ausencia de tu padre lo debe hacer el padrastro que resulta ser yo pues está muy equivocado mamá dígale ay Pedrito no sale de una para meterse en otra ahora es que la profesora porque no hubo nada si es que se la está tomando contra el pobre se le insinuó le dijo y él era consentido ahora ya no le aguanta lo pasa reventando en las clases y también doña Mónica con el señor Freire ya están se van a divorciar gracias a Paula bueno recuerden hoy Pedro el Escamoso de doce y media dos horas también a las doce y media un punto de las doce y media usted puede disfrutar de dos horas de Pedro el Escamoso y además recordar esta novela que fue un éxito que te perdone Dios perdón que te perdone Dios de siete nueve y a las ocho de la noche ocho nueve en otra piel ahí está gracias Aruna Doña Blanca Aruna Doña Blanca la doña de las baleadas presentó soy novelero y que en las mañanas del cinco excelente muchísimas gracias a los noveleros Mariela ya estamos muy cómodos para hablar de aquellas aplicaciones que son especialmente para mamá que les ayude a hacer la vida más fácil así es recordemos que las mamás son multitareas hacen muchísimas cosas a la misma vez y ahora con los teléfonos inteligentes nosotros podemos pueden hacer la vida más fácil nos pueden ayudar muchísimo así que rapidito vamos a comenzar con la primera y es cosi.com cosi c-o-z-i punto com esta aplicación pues permite a las madres organizar el calendario de su familia hacer listas de compras gestionar listas de tareas pendientes dejar recordatorios algo sumamente importante a veces con tanta actividad a las mamás se les olvida por ejemplo si tienen que darle alguna dosis de medicina a sus bebitos o realizar algún pago o ir al supermercado eso les puede ayudar y en un solo lugar y sobre todo lo que me encanta Mariela es que es totalmente gratuita así que bueno para ayudarnos a realizar las tareas y calendarizarlos calendarizarlo mejor pues está esta aplicación cosi esto es lo mejor de todo vamos con otra aplicación que es Mujer Gourmet usted sabe que cuando llega la hora del mediodía bueno la hora de la cena después de un día ajetreado no sabemos que cocinar para no repetir el menú no sabemos que cocinar pues que receta hacer pues Mujer Gourmet pregunta afortunadamente mujer nos da una mano con esta aplicación muy práctica a la hora de cocinar con esta aplicación puedes buscar sugerencias de platos según un tipo de comida encontrar recetas que tengan bueno que tengan estos ingredientes que tú quieras o que tengas en casa y lo mejor de todo también es gratuita mira que buena aplicación esta que nos permite Mariela hacer un plato distinto cada día usted no se va a preocupar por qué es lo que tiene que hacer sino baja su aplicación y ahí ve todas las opciones incluso puede ver pues si esos ingredientes los tiene en casa y se pueden realizar fácilmente tal vez los mismos ingredientes que tienes en casa pero que haces siempre la misma receta y puedes temer un poquito bueno y otra aplicación que también es parte de la vida cotidiana de las mujeres es la administración del dinero pues esta Mint es una aplicación que nos va a servir para ello para la buena administración del dinero M-I-N-T Mint pues nos ayuda a administrar tarjetas de crédito cuentas bancarias inversiones ingresos personales presupuestos mensuales sumamente importante para la familia y los gastos en tiempo real y también pues es una aplicación completamente gratuita para que usted la pueda descargar y pueda hacer una mejor administración una administración eficiente de sus ingresos eso está muy buena porque puedes administrarte y no hay nada mejor que ser organizado y tener un calendario y sobre todo que a veces se nos olvida por ejemplo el pago de algunas tarjetas o de algunas cuentas pendientes importante entonces nos va a ayudar a recordar sí así es vamos con otra aplicación que se llama WebMD surge de las necesidades que tienen las mamás cuando tu hijo se enferma tiene algún síntoma que es muy claro de cierta enfermedad entonces lo puedes averiguar por internet nos puede ayudar como para darnos tips de primeros auxilios sea algún accidente o alguna emergencia identificar síntomas y es una aplicación completamente gratuita para los diferentes sistemas operativos estamos hablando de Android y el iPhone el de Mac muy buena muy buena porque cierto síntoma que es muy común en cierta enfermedad lleva a que puedas averiguar y así podría tu doctor en todo caso si tienes que así que le repetimos nuevamente las aplicaciones Cosi.com después hay Mujer Gourmet para que se pueda cocinar también Mint nos sirve para administrar el dinero web MD para poder pues llevar las citas médicas de sus niños y alguna emergencia también tips de primeros auxilios así es en casa espero que haya tomado nota y si no pues en las redes sociales por ahí van a aparecer todas esas aplicaciones así que vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos bueno y al ritmo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.